Bueno, primero que nada quiero agradecer también a Invención de la Mente, a CEE, por este tipo de eventos que suele organizar. Quiero agradecer también al Instituto Politécnico Nacional, el maestro Jesús Castillo Hernández, que es el vínculo directo con la institución. Les manda un saludo. Hoy no puede estar con nosotros, pero les manda un cordial saludo. Agradezco también a la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente Campus Unidad Xochimilco, que también nos hizo el honor de apoyar el evento. Y también quiero agradecer al Instituto de Investigación y Análisis de la Violencia, SC, que también apoya profundamente este evento. Bueno, primero que nada quisiera pedir a los presentes, asistentes y demás que pudiéramos encender nuestras cámaras de manera respetuosa para que podamos interactuar, aunque sea vía virtual, pero siempre es gratificante ver a las personas conectadas, ver la imagen por lo menos. Es muy bonito y es gratificante para los ponentes, para los que exponemos. Siempre es bonito verlos. Si pudieran prender sus cámaras, los que puedan, se los agradeceríamos como un gesto de respeto y como un gesto de cordialidad en este evento. Por lo demás, les pido también, de la manera más atenta, mantener los micrófonos apagados. En su momento se dará la palabra a los escuchas para alguna participación muy puntual. De momento yo estaré silenciando también acá todo el trabajo técnico. Yo estaré silenciando. Si es necesario que alguien tenga que sacarlo, tendré que verme en la necesidad de sacarlo a propósito del tema del Estado y de la autoridad. Yo tengo la autoridad, así que tendré que sacarlo si es necesario. Pero esperemos que no sea así. Sin más, quiero darle las gracias al doctor Gerardo Ávalos, a la maestra Claudia, al doctor Juan Carlos, los tres amigos. Los aprecio mucho, los conocí personalmente, los quiero mucho. Y hice esta invitación porque Invención de la Mente es una asociación civil que se dedica al tema de la salud mental, pero creemos que la salud mental es fundamentalmente un problema político y un problema público. Por eso también abordamos temas no solamente del campo de la salud mental, sino de la política, de temas sobre el Estado particularmente que es el que nos convoca y estas reflexiones que nos empapan con el tema de la criminalidad, el tema de la violencia. Y decidimos meter el tema de la lógica y el capital porque me parece que es un tema que aborda el pensamiento crítico y, bueno, Invención de la Mente se intenta posicionar en una posición, valga la redundancia, crítica y en un pensamiento que cuestione el orden establecido. Entonces, por ello también decidimos traer este tema a coalición y me parece que nuestros ponentes han trabajado en esas líneas, líneas muy críticas, por lo menos donde yo los conocí, los conozco y he tratado con ellos siempre una línea muy crítica en ese sentido. Sin más, quiero dar inicio a esta mesa de análisis. Sean ustedes bienvenidos y quiero empezar, preparé aquí una pequeña presentación con la semblanza de nuestra primer ponente, la maestra Claudia. Gracias, maestra Claudia. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. No habíamos tenido oportunidad de trabajar juntos, así que dije, es ahora o nunca. Pero por ahí nos topábamos en la universidad, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Te escuchaba, te seguí en algunos eventos, dije, maestra, tenemos que hacer algo juntos. Es tiempo, ¿no? Y además, te quise juntar con dos grandes amigos intelectuales, grandes sellos también, que seguramente enriquecerán esta mesa de análisis, ¿no? Quiero dar la presentación a la maestra Claudia, la maestra Claudia Alejandra Hernández Rivera. Ella es maestra en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, licenciada en Criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios y psicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Actualmente es directora general del Instituto de Investigación y Análisis de la Violencia. Se ha desempeñado como servidor público en el sistema penitenciario de la Ciudad de México y como proyectista de seguridad nacional en la Comisión Nacional de Seguridad, además de ser docente y conferencista a nivel nacional en distintas instituciones públicas y privadas en temas vinculados a la investigación, particularmente, bueno, en general aquí en la Criminología, ¿no? Yo te conozco en ese campo y además una excelente amiga. Maestra Claudia, te dejo el micrófono, sean ustedes bienvenidos y adelante, maestra. Muchísimas gracias. ¿El audio está bien? Está perfecto. Ok. Pues bueno, primero agradecer a ti, a Gustavo, por la invitación. Yo también tenía muchas ganas de que trabajáramos juntos y pues bueno, debo confesar que estoy un poco nerviosa. Preparé un texto. Hace mucho que no me ponía nerviosa, pero bueno, lo amerita el estar al lado del doctor Gerardo y del doctor Juan Carlos, que he tenido la oportunidad tanto de leer como de escuchar. Y pues bueno, mi abordaje será desde la cuestión criminológica, que debo decir que es una disciplina muy pequeña, pero que tiene, digamos, sus cosas interesantes. Y pues bueno, muchísimas gracias también a todos los asistentes. Me voy a dar apoyo un poco con algo que tengo escrito por aquí. Cuando Gustavo me invitó a participar en esta mesa, inicié un trabajo reflexivo acerca del Estado mexicano y la forma en la que ha configurado las estrategias y políticas contra, y es que utilizaré esta palabra por ahora, lo que se ha denominado la criminalidad o la delincuencia. Durante este proceso de reflexión, que fue, debo decirlo, un poco extraviado por la cantidad de información que he recabado en los últimos años y el intento, que a veces es muy afortunado y a veces es muy ingenuo de comprender esta relación de Estado-delito, pues tuve que recurrir a uno de mis colegas y maestros que estén dentro del público, que es el maestro Tilemi Santiago, al cual le agradezco siempre la motivación y el apoyo para cuando tengo que escribir, que es muy difícil para mí. Planteé entonces la intervención, el núcleo de mi intervención, que serán los crímenes de Estado, que además ha sido el eje de la investigación que me ha acompañado en los últimos años, ¿no? Esta violencia de Estado, justo desde la reflexión del Estado mexicano. Bueno, debo explicar, debo iniciar explicando la relación que existe entre el Estado y el delito para comprender después cuáles son el delito o el crimen del Estado, ¿no? Es un poco un círculo de conceptos, ¿no? El Estado en su relación con el delito, el delito de equipo común, y después el Estado en su participación, en su papel activo como alguien que ejecuta crímenes o delitos. En la primera dicotomía, que es la del Estado, como protagonista de esto que la ley dice, como prevención, persecución, combate, investigación, de lo que los ciudadanos hacen. Y en la segunda relación, el Estado como un ejecutor del delito, aunque apenas se han definido más o menos hace menos de 40 años cuáles son las conductas, en algo denominado Estatuto de Roma. De forma muy sintética, la criminología, lugar desde el que pretendo reflexionar, se ha estructurado históricamente como el discurso que explica el delito, ¿no? Contestar a la pregunta de por qué la gente del INGRE ha sido la pretensión teórica de mi disciplina. Sin embargo, ha tenido un fracaso más que eminente en esta tarea que inició desde mediados del siglo antepasado y que, por supuesto, hace un siglo, pues algunos intelectuales cuestionaron esta función que tenían nuestros discursos y el papel que jugaba el sistema de justicia penal como un brazo armado del Estado, ¿no? O sea, pasamos en menos de un siglo de preguntarnos por qué la gente del INGRE a cuestionarnos cómo está funcionando el sistema de justicia. Es decir, pasamos de estar al servicio del Estado justificando el castigo de los criminólogos, este castigo hacia los delincuentes, a cuestionar la forma en la que el Estado estaba tratando justamente el delito y quienes lo estaban ejecutando. Para ambos bandos de criminólogos que aún sobreviven, los primeros, los denominadores, los denominados justificadores del sistema de justicia y los segundos, que son desempleados pero muy críticos, tenemos que pensar en la función del Estado bajo el mito del contrato social que permitió dar sentido a esta organización política en la que hoy sobrevivimos. Y es que un Estado, bajo ese mito, debe de ser garante de la seguridad y de la propiedad privada a cambio de, dependiendo del autor que citemos, la libertad o el poder de sus ciudadanos. Para cumplir ese fin de seguridad, los Estados deben entonces tener el monopolio de la fuerza y el ejercicio legítimo de la misma en condiciones previamente establecidas. Estas condiciones, evidentemente, en las que el Estado puede ejecutar esa fuerza, pues se establecen en las leyes. En este caso, a esa fuerza, los criminólogos críticos han querido develarla y ponerle la categoría de violencia, ¿no? Es decir, no es el monopolio de la fuerza, sino el monopolio de la violencia por parte del Estado. Y ese monopolio se ejerce cuando algún bien jurídicamente tutelado se vulnera, es decir, cuando se materializa un delito. Eso es lo que dice a grandes rasgos como toda la parte de la teoría. Hasta aquí, pues la dogmática penal, es decir, estos principios que van a dar forma y base a la intervención estatal, parecen dibujar una clara relación. Se ejerce violencia por parte del Estado, legítima y legal, en los casos en los que se considera o es considerada por la audiencia que es justa su aplicación, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener. En México, por ejemplo, tenemos la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, ¿no? Que, pues establece las pautas para que todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública puedan hacer uso de esta fuerza y, obviamente, el armamento oficial que se les es entregado. Bajo los principios, según dice la ley, de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y, obviamente, con un estricto apego a los derechos humanos. Aunque el uso de la fuerza en su último grado permite la muerte, siempre y cuando esta se ejecute para proteger la vida del militar, del policía o de las personas que se encuentran en ese lugar. Entonces, entendemos la regulación de la función estatal. Así funciona, en términos generales y muy teóricos. Y ahora nos falta comprender la otra parte, que es la parte del delito. Y es que aquí debemos entender el carácter histórico de los delitos. Es decir, criminalizar una conducta, meterla en el código penal con base en las necesidades específicas de una época, implica considerar el lugar en el que estamos y el momento en el que estamos. Por ejemplo, hoy en día, sin internet, sin computadoras, sin celulares ni aplicaciones, pues no se nos hubiera imaginado plantear la ley olímpia. Sin embargo, hasta aquí el derecho, como ciencia y como norma, parece tener congruencia. Es lo mínimo que esperamos del derecho cuando ellos mismos construyen sus principios y sus normas. Pero la criminología se tomó demasiado en serio su labor. Tanto que parece haber asumido que el delito tiene una ontología natural, como si este prevaleciera inmune al cambio, como si dentro de la categoría delito nos establecieran un sinfín de conductas morfológicamente distintas. Este primer error, asumir que eso, que es una construcción, en una decisión legislativa que atiende a necesidades específicas, resulta tener ontología natural, pues dio paso a explicar más bien el delito como transgresión, como si fuera una sola cosa, ¿no? La criminología entonces nos explica conductas muy variadas que se señalan como delitos de forma individual y construye un cuerpo teórico que pretende, con muy poco éxito, entender el afán transgresor de algo que conscientemente resulta prohibido. Esto es importantísimo para el análisis porque la criminología ha hecho esta confusión interesante, el lugar desde el que pretendo hablar, la historia de quienes me anteceden en esta disciplina, ha retomado ese objeto de estudio definido por los legisladores como si fuera algo que podemos explicar a pesar de las diferencias internas. En el mismo Código Penal tenemos la privación de la vida, el delito de violación, el delito de robo, que se asumen como una misma cosa y entonces requiere un solo cuerpo teórico. Claro que si ustedes abren un libro de criminología, podrán notar que los conceptos que utilizan sí pretenden explicar al delito a través de sus factores y sus causas, gastan papel para decir que entonces el delito es multifactorial, ¿no? Y aquí debo asumir una postura porque afirmar que el delito es multifactorial resulta inútil para algunos autores, dice nada, pero para otros representa lo complejo que resulta su explicación. Yo coincido con los primeros. Yo coincido con que decir que el delito es multifactorial es no decir, ¿no? Ahora tenemos un problema y es que el derecho penal fabrica nuestro objeto de estudio por esta capacidad que tiene de criminalizar el poder legislativo y esto tiene diferentes consecuencias. Primero, lo acelerado de los cambios. Pensemos en algo. Hace 10 años el adulterio en nuestro país era un delito y se escribieron libros para identificar al adúltero, ¿no? El transgresor de la norma jurídica que debía merecer un castigo, ¿no? La privación de la libertad. Pero hoy en día que ese delito ha sido derogado, ¿qué hacemos con los adúlteros? Ya no podemos patologizarlos, ya no los criminalizamos. ¿Qué conductas que hoy son consideradas legales en unos años no lo serán? ¿Y qué tanto se van a burlar las nuevas generaciones de lo que hoy escribimos? Otra consecuencia de que nos fabrique el derecho penal en nuestro objeto de estudio es que la criminología no es una ciencia independiente, sino más bien un espacio de oportunidad para la intervención de múltiples saberes que pueden dar cuenta, sí, de conductas muy específicas y de condiciones que permitan explicar por qué la gente delinque, que es la gran pregunta. Es así como los psicólogos desde sus trincheras nos han enseñado a comprender los mecanismos que sostienen la frecuencia de un comportamiento y las dimensiones que atraviesan la formación de lo que denominan personalidad, al mismo tiempo que los sociólogos, desde sus múltiples enfoques, han permitido entender más que al delito la violencia en términos colectivos dentro de un sistema social. Hasta aquí los criminólogos se percataron que solo podían ser autónomos en esta relación con el Estado y, por supuesto, con el Estado mexicano, que tenemos una historia bastante entretenida, de que podían ser autónomos única y exclusivamente si eran capaces de inventarse su propio objeto de estudio. Y, pues bueno, declararon orgullosamente que ya no iban a estudiar delitos, sino conductas antisociales. Y, pues bueno, vaya el problema en el que nos metieron. Porque lo antisocial abre espacio a los múltiples sistemas normativos, no solo el constitucional, sino también van a ser consideradas las normas sociales. Pero, ¿acaso ellos pensaron en la variabilidad de las prohibiciones que se van a establecer con base en los distintos microsistemas en los que vivimos? ¿O pensaron en que el mismo contexto abre y cierra posibilidades de permisión o de prohibición? Y que las personas estamos todo el tiempo interactuando con las normas y teniendo efectos sobre su transformación? Pues no, no lo pensaron. Pues entonces, todo es antisocial o todo es potencialmente antisocial. Y así, pues el relativismo empezó a imperar en la criminología, que empezó a decir que había factores de riesgo que te convertían en un delincuente, como estar tatuado, beber alcohol, consumir drogas, la promiscuidad sexual o el trabajo informal. Es decir, todo lo que hacemos, por ejemplo, en los que nos dedicamos a la academia. Pues en eso andaban los criminólogos, y siguen, debo decirlo, cuando la escuela crítica, con bases marxistas y obviamente prohibianas, estableció el control social, que debo aceptar que es un concepto muy complejo y a veces totalizante, en donde cabe todo, pero bueno, establecerlo, nos comprometió a nosotros como criminólogos a observar el sistema de justicia penal como el mecanismo de control social formal por excelencia que va a ejecutar el Estado. Y justamente de eso versa esta intervención. Este control, este control social que ejerce el Estado en forma de sistema de justicia penal, pues inicia obviamente por el legislativo cuando notifica las conductas, continúa por el Ejecutivo a través de las fiscalías al momento de investigar las denuncias o los delitos que se presentan de oficio, luego el Poder Judicial con sus sentencias y finalmente el sistema penitenciario cuando tiene que ejecutar estas penas. Todo esto con la finalidad de garantizar lo que los contractualistas ya mencionaban, que es darnos seguridad. Aquí debo mencionar que la seguridad en términos actuales tiene dos dimensiones. Por una parte, la prevención, es decir, la anticipación de la conducta y por otra parte, la reacción, que es lo que realmente hace el sistema de justicia aunque ellos digan que no es cierto. De prevención y Estado mexicano, pues mejor ni hablamos, porque si reconocemos que no sabemos por qué se da un delito, la política de prevención se difumina en buenas intenciones. Que más educación, que más trabajo, que más moral, que más dinero, que más salud y, por supuesto, más programas asistencialistas. Bajo estas buenas intenciones, los Estados, incluido el nuestro, obviamente, concentran parte de su presupuesto para el trabajo de seguridad pública y seguridad nacional. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, para el siguiente año, para 2021, se estima que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana va a recibir más de 63 mil millones de pesos y que la Guardia Nacional, más o menos 35 mil millones de pesos. Pero, ¿qué sucede actualmente que el tema de conversación de la violencia y la delincuencia y la seguridad, y si agregamos más a la tragedia, la pandemia y sus efectos en todo lo anterior, pues imperan todas las conversaciones familiares, académicas, cotidianas? Pues quiero partir advirtiendo que el Estado mexicano, actualmente, está inserto en una lógica distinta a la teorizada, a la que se planteó en el llamado proyecto de modernidad. La transnacionalización del capital, la movilidad geográfica de las empresas, así como nuestra posición periférica respecto a los países centrales, nos han colocado en una compleja toma de decisiones. Por un lado, el hecho de ser un país periférico en donde nuestro valor radica en una mano de obra barata, aunque esté profesionalizada, sumada a la explotación de nuestros recursos naturales, permite que las manos gubernamentales estén atadas. Se abre paso, evidentemente, a la inversión extranjera, pero las condiciones deben ser flexibilizadas, por ponerle un adjetivo, digamos, amable, en donde las empresas, pues obviamente exigen que se reduzca la recaudación de los impuestos, que se precaricen las condiciones laborales. Esto tiene como efectos que la clase media se estreche, se pierdan los derechos laborales ganados en las luchas sociales durante el siglo pasado. Se impone también un formato de seguridad militarizada, que es lo que venimos viviendo en los últimos años, pero no es solamente el caso mexicano. La militarización de la seguridad se ha extendido por todas las regiones que guardamos condiciones similares. Estos países periféricos precarizados por esta economía global no tienen otra opción más que calmar la violencia al interior a través de militarizar su seguridad pública. Porque hoy en día las exigencias del mercado internacional son las prioritarias. No es posible entender la política fuera de los ejes de la economía global. No es posible que los gobiernos, como el mexicano, independientemente del partido que lo presida, pues planteen un frente a la explotación humana y natural. Porque tener dignidad se ha convertido en un privilegio. Y al mismo tiempo que todo esto sucede, es decir, que la lógica en la que se está desarrollando la economía global hace que países como el nuestro estén en las condiciones de violencia y de precariedad en las que vivimos, pues también la comunidad internacional impone el modelo de derechos humanos como la gran catarsis occidental. Se imponen las legislaciones nacionales con pretensiones totalizantes y es que no creo que sea una mala idea, solo que es muy pretenciosa. Nosotros tenemos una reforma de 2011 en donde a pesar de habernos adherido a las convenciones y tratados importantes en materia de derechos humanos, pues hasta el 2011 hicimos las adecuaciones necesarias en nuestras leyes, en nuestra constitución. Pero, ¿por qué el modelo de derechos humanos parece imperado y el discurso jurídico en todo Occidente? Bueno, pues hay que hacer un poco de memoria y es que la Segunda Guerra Mundial nos dejó anonadados. Yo diría que por pecar de ingenuos. La aparición del fascismo en la Europa Occidental obligó a cuestionarnos si un Estado, en términos de lo que la modernidad había definido, se podía convertir en el ejecutor de una masacre. Y aquí estamos en la transición de la reflexión, es decir, ahora los Estados no son solo garantes, sino también ejecutores. Y es que mientras el delito, el delito común en el que cometen los ciudadanos necesita que lo ejecute una persona adulta en pleno goce de sus facultades mentales, que actúe de forma voluntaria afirmando que existe libre albedrío para que le sea imputada la responsabilidad de un acto, pues en el caso de los actos que cometen los Estados, ¿no? Pues no es una persona individual, ¿no? Más bien se articula como un grupo de gobernantes que tienen el uso de esta fuerza, violencia, fuerza si lo definen los abogados, violencia si lo definen los criminólogos, que es legítima, que tiene un consenso y que es legal y las instituciones cuentan con las instituciones para poder ejecutarla, por lo tanto resulta complejísimo comprender el cómo de sus crímenes y aún más difícil reconocer pues a quién hay que castigar, ¿no? Con estas pretensiones por ejemplo de llevar a la Corte Interamericana a Felipe Calderón, pues solo sería el castigo representativo hacia Calderón, ¿a quién más, castigamos a los que dan la orden, a los que la ejecutan, a los que construyen los campos, a los militares, a los que diseñan los discursos, a los que repartan la propaganda o a los que silenciosos o bastante ruidosos aceptan y deciden que está bien esta violencia exacerbada del Estado. Claro que a los criminólogos se les escapa toda capacidad de entender la violencia del Estado como a muchos otros autores y a otras a otros intelectuales, ¿no? Creo que los únicos que no se les escapa es a los filósofos políticos porque ellos siguen todavía comprendiendo o intentando debatir la cuestión de la naturaleza humana. Entonces, pues bueno, estábamos en el holocausto nazi y el modelo de derechos humanos después del holocausto se enarbola como un acto de constricción, ¿no? Que vinculó a todas las naciones, principalmente a las que habían ganado la guerra, a dar pauta con intenciones globales de una dogmática, ¿no? De establecer principios. Esa dogmática se establece en las cuestiones internacionales como única, como verdadera y entonces obliga a cada uno, sujeta a cada una de las naciones a adecuar su derecho interno para el respeto de los derechos que poseemos todos únicamente por ser humanos. claramente claramente estas convenciones, estos tratados, estas declaraciones, pues no han sido firmadas o ratificadas por todos los estados que integran Naciones Unidas porque, claro, su adhesión depende de los intereses de cada uno de esos países. pero, entonces, ¿es justo el holocausto lo que permite el surgimiento de los derechos humanos? Pues los filósofos del derecho dirían que no, que ya se hablaba de la cuestión humana desde mucho antes, ¿no? Pero, justo en esta motivación internacional de construir un orden supranacional, pues se cuestionó qué de bueno, qué de malo tenía que cada estado se autorregulara, ¿no? O sea, sin que tuviera una referencia por encima de él. Y, pues bueno, la Alemania nazi, multicitada en libros y documentales, fue el ejemplo claro de que el poder, en términos de toma de decisiones, podía ocasionar cuando se legalizaba la diferencia entre nosotros, y los otros, pues una masacre. Nosotros, estoy hablando en términos de lo que conocemos como el holocausto o muchos otros genocidios, los nacionalistas, los ciudadanos, los respetuosos de la ley, de la moral, y los otros, que no son personas, que son enemigos, que son deudores de una sociedad en crisis, culpables de la catástrofe. Y bajo esta diferencia se diseñaron un sinfín de instituciones en Alemania nazi, por ejemplo, para solucionar el problema que había traído, el problema que atravesaba Alemania después de la firma del Tratado de Versalles y haber perdido la Primera Guerra Mundial. La pregunta era ¿quiénes son los causantes de la gran tragedia en ese entonces? Pues bueno, diría Hitler, los judíos. Teniendo a Hitler como ejemplo, ahora que lo mencionamos, podemos advertir una de las grandes cosas que ha dicho bien la criminología global, ¿no? y es que se ha patologizado al criminal de Estado, ¿no? Por ejemplo, podemos advertir la patologización del propio Hitler en un informe en la década de los 50's donde Murray, Murray, Henry Murray es el mismo que involucra en Harvard a una serie de estudiantes en el proyecto de Meca Ultra para experimentar formas de tortura y alimentar desinformación a la CIA, pues él en su momento diagnosticó a Hitler con los más variados trastornos, ¿no? Porque ¿de qué otra manera podríamos explicar tal atrocidad si no estuviera loco o si no fuera malvado? Bajo estas premisas de locura y de maldad o lo que ellos entienden por locura y maldad, pues parece que se contagió a toda una nación, ¿no? Toda una nación moderna que aceptaba con gusto o con casi nula disidencia pues todas las decisiones que se tomaban y las de quienes detentaban el poder. Espero que quede claro mi sarcasmo ya que si asumimos que la violencia es patológica pues no tenemos espacio para la intervención, ¿no? Si asumimos que aquellos que cometen crímenes de estados están locos o tienen cualquier categoría pues evidentemente la única solución es el encierro, la explosión o la muerte. En fin, este capítulo de la historia, ese gran capítulo de la Segunda Guerra Mundial dejó una huella terrible que no solamente inundó a la cinematografía con películas conmovedoras en donde debemos sufrir a la comunidad judía en los campos de concentración, sino también pues generó una responsabilidad internacional para evitar que vuelva a suceder. Claro que debemos entender que cuando se habla de prevención los juristas entienden hacer leyes, criticar delitos y crear cortes penales. Pero, ¿sería Hitler realmente, siguiendo el ejemplo, una presa de trastornos mentales tan borgesianamente clasificados en los manuales psiquiátricos, pues evidentemente cualquier voz que hoy en día o a lo largo de la historia haya intentado despatologizar a Hitler y a la Alemania nazi o cualquiera que diga que la maldad es banal, como escribió Hannah Arendt, pues es enfocado por la misma comunidad que integra el cuerpo de intelectuales internacionales que incluye también algunos judíos. Y es que esa comunidad pues advierte exacerbadamente, nos señala, nos reeduca todos los días en lo que sucedió en el holocausto pero se olvidan por ejemplo de las acciones del Estado de Israel sobre los palestinos y la ocupación ilegal de ese territorio que hoy se configuran como crímenes de agresión. Otra vez regresando a la Alemania nazi, el combate de lo definido como ilegal, ¿no? O sea, el combate sobre aquello que no era legal tras las leyes de Nuremberg, pues permitió que se dieran un sinfín de actos de violencia corta a ciertos grupos. ¿Cuál grupo? El de los otros, las no personas. Y obviamente en ese momento ante la ausencia de una legislación internacional que permitiera su investigación, pues las condiciones ideales para los crímenes, para que los crímenes fueran ejecutados, pues se dieron bajo una bandera de nacionalismo. Al final, perdedores en la historia, los alemanes, pues se construyó un discurso en su contra, caso contrario, por ejemplo, en los crímenes de Stalin que salían a la luz únicamente cuando la Unión Soviética se empieza a desbaratar por efectos de la guerra fría. Así, el Estado alemán fue juzgado, bueno, no el Estado, pero cabe mencionar que no se consideraba legítimo el gobierno de Hitler, pues entonces se consideraba impuesto por la fuerza, solo se juzgaron a los miembros del partido nazi, claro, a los que no lograron escapar a Sudamérica. Para los juicios de Nuremberg, que justo se hacen en el mismo lugar donde se había establecido esa ley de diferencia, no fue posible juzgarlos por genocidio, porque las naciones tuvieron un debate muy interesante. El debate era ¿qué es un genocidio? ¿cuáles van a ser los elementos que integren el tipo penal de genocidio? La labor extraordinaria de Lemkin, que es el autor del concepto, pues se vio ensombrecida porque él quería agregar al exterminio de grupos, que es la definición de genocidio, no solo a aquellos grupos nacionales, étnicos, raciales, o religiosos, sino también a los grupos políticos. Y claro, no llegaron a un acuerdo los países, es más, hay registros que ustedes pueden leer en introducción al genocidio de Daniel Frenstein, en donde, y en otros documentos, en donde hay una votación secreta de madrugada, en donde varios países mejor quitaron esa parte de grupos políticos, porque pues entonces obviamente todos serían genocidas. Así, con tal descaro, pues se empezó el trabajo de la tipificación de los nombrados crímenes de Estado. Aunque debo mencionar que el concepto sigue a debate, ya que entre los que no están de acuerdo con las definiciones de Estado y los que dicen que no son crímenes sino actos legítimos de defensa, pues mejor solo dejaron el Estatuto de Roma en la década de los 90, definido en ese momento. en donde se incluye genocidio, no olviden que los grupos políticos no entran en genocidio, los crímenes de lesa humanidad que fueron por los que juzgaron a los nazis, los crímenes de agresión que les costaron muchísimos años definirlo, pero pues que tenían el ejemplo perfecto con la ocupación israelí en Palestina, ¿no? Y los crímenes de guerra que a cada rato se exhiben en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque pues Estados Unidos en su afán de policía del mundo prefiere hacer lo que mejor le convenga para que se salvaguarde la seguridad global. Bueno, en este tenor hace unos 10 años la voz de Zaffaroni que además es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos redactó un breve artículo en donde mencionaba que la criminología se había preocupado tanto por los delitos comunes, ¿no? Que había olvidado el crimen más importante, el que es realizado por los agentes del Estado o por grupos estatales bajo su autorización. Y que a pesar de no contar con herramientas epistemológicas, pues, lo declara como el nuevo objeto de estudio de la criminología y la denomina como criminología global. Esto lo hizo después de regañar en el prólogo de su libro Criminología, Civilización y Nuevo Orden Mundial al criminólogo inglés Morrison por anteponer, Morrison decía, hay que anteponer la justicia a teorizar los crímenes de Estado. Entonces, Zaffaroni dio un golpe sobre la mesa y dice, nada, primero hay que entender cómo se construyen los crímenes de Estado y luego nos preocupamos por cómo vamos a hacer justicia internacional o global. Además, pues, no deja pasar el decirle a Morrison que, pues, él es un criminólogo formado, Zaffaroni es argentino, por cierto, es un criminólogo formado en un país central y colonialista y que, pues, no entendía el efecto de la violencia en los Estados sobre quienes fuimos, referiendo a toda América Latina, pues, víctimas de las masacres coloniales. A esta labor de traer la criminología crítica remasterizada y globalizada, esa criminología que ya no quería saber por qué la gente delinquía, sino que quería cuestionar las instituciones, principalmente el sistema de justicia, pues, se añadió el criminólogo español Iñaki Rivera con el concepto de daño social y también se anexó Luigi Ferraioli, jurista italiano, representante del garantismo, señalando un concepto interesante que todavía está en debate, que son los crímenes de mercado, que esos, obviamente, no están definidos, no están tipificados, pero que evidentemente, como bien lo señalan, pues, cobran más víctimas por la pobreza, la hambruna, la marginación y el olvido, muchísimas más víctimas que cualquier asesino serial famoso que el morbo les permita recordar. Ya en el contexto latinoamericano, o sea, ya regresando como toda esta historia, regresando, ubicándonos en Latinoamérica, los crímenes de Estado, pues, sí son distintos, no guardan similitud con lo que pasó en Alemania o con el genocidio turco o con el estalinismo en la Unión Soviética o con el propio franquismo en España, más bien en Latinoamérica tenemos nuestras propias formas de violencia con el folclor que nos caracteriza y la creatividad que apreña nuestra cultura. Aquí, más bien, el tema fue la adopción de la doctrina de seguridad nacional, ¿no?, que se produjo en Estados Unidos y que se dio con el pretexto de proteger la soberanía. Se declaró una guerra contra la delincuencia organizada en el sexenio de Calderón, dejando más muertos y sentencias de la Corte Interamericana al Estado Mexicano que resultados deseables para la vida cotidiana de todos nosotros. Y entonces, a pesar de que no podemos definir o no podemos establecer que un crimen de Estado es un crimen de Estado hasta que se juzgue y la Corte Interamericana, que es la que tiene nuestra jurisdicción así lo diga, pues podemos entender desde las disciplinas sociales un poco que es un crimen de Estado. De forma sintética es una violencia sistemática e institucionalizada que se, estoy sintetizando a muchos autores, ¿no?, que se ejecuta de forma legítima, a veces legal, a veces no, pero sí con el consenso de la población, hacia grupos específicos y que tiene como consecuencia desde la transgresión de sus derechos hasta la exterminación de esos grupos. Desde la criminología se propone como primer paso porque no tenemos como mucho por dónde empezar pues el análisis de los discursos bajo la premisa de que todo crimen de Estado debe de ser justificado, ¿no? Y es que a nivel internacional es más fácil identificarlo porque a nivel internacional el enemigo, ¿no?, que permite la ejecución del crimen de Estado es el terrorista, ¿no? Se ha creado toda esta paternalia mediática alrededor de los terroristas, toda esta construcción mediática para que se legitime y la gente diga aplauda, por ejemplo, el asesinato de Samadlin Laren, ¿no? Pero a nivel muy, 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 muy local en Latinoamérica, pues más bien a excepción del caso en Perú en donde sí se señaló que estos casos excepcionales de terrorismo a Sendero Luminoso con Fujimori, pues en el caso latinoamericano más bien tenemos enemigos internos y es que aquí cabe mencionar la diferencia entre lo que teóricamente de seguridad pública y seguridad nacional, ¿no? En términos de seguridad pública, pues justamente guarda esta protección hacia los ciudadanos y en términos de seguridad nacional, pues tenemos a todos los cuerpos militares justamente señalando y generando acciones contra aquellos riesgos externos que atenten contra la soberanía. Sin embargo, pues se confunden, ¿no? O sea, tenemos un grupo de ciudadanos que están cometiendo ciertos delitos comunes que son atacados bajo las estrategias digamos de la militarización. Se propone entonces desde la criminología global número uno, no patologizar a los criminales de Estado, no hay solución entonces, centrar el análisis en la selección victimizante, es decir, sobre quién están dirigiendo esta violencia y además señalar cuál es el discurso que está preparando a la audiencia y para lo cual los autores recuperan una propuesta del siglo pasado en la Escuela Sociológica de Chicago con Saez y Matza en donde ellos empezaron a trabajar con jóvenes que cometían delitos y empezaron a escuchar cuáles eran las justificaciones que utilizaban para decir que habían cometido el delito. Los autores hoy en día de la criminología global recuperan esa clasificación de justificaciones y la aplican al caso del análisis discursivo de los criminales de Estado, ¿no? Por ejemplo, así la propuesta permite comprender la construcción del discurso y reconocer el efecto que tiene quien lo está escuchando. Primero, obviamente, se niegan a las víctimas y les, por ejemplo, les podría traer a la mesa el ejemplo del caso Yotzinapa, ¿no? Se niegan a las víctimas, se niega el daño, se niega la responsabilidad, ¿no? Esta negación de la víctima en nuestro país siempre apunta a decir eran delincuentes y entonces, como eran delincuentes, pues no importa lo que hayamos hecho sobre ellos, ¿no? Aunque este estigma de delincuente evidentemente no esté sustentado por ninguna investigación o proceso judicial. También, estos discursos que inician los crímenes de Estado, pues apelan a grandes lealtades, ¿no? A lealtades por la seguridad nacional, por la soberanía de este país y, por supuesto, pues señalan a quienes los están juzgando en el momento, por ejemplo, con las comisiones de la verdad en América Latina, a quienes los estaban juzgando, pues dicen, bueno, tú te hubieras hecho en mi lugar ante este riesgo inminente de los ciudadanos. Así, con el análisis de las palabras, pues también la criminología hace un intento reflexivo de su producción y es que justo la criminología ha caminado de la mano del Estado mexicano. La criminología tradicional, esta criminología que justifica el castigo y justifica la exacerbación del sistema de justicia penal desde hace años hasta la fecha ha caminado al lado del Estado mexicano. Alguna vez en clase el doctor Rodríguez Manzanera decía la ley de ejecución de víctimas fue redactada en una servilleta en el estacionamiento de la Facultad de Derecho porque justamente la ley de ejecución de sentencias fue redactada de esa manera porque tenía la intención de colocar al criminólogo como la parte articuladora de los técnicos penitenciarios al servicio del Estado y pues evidentemente lo podemos observar desde que la criminología es traída en nuestro país bajo la consigna de Díaz con Macedo y con otros tantos intelectuales con aquellos que recibimos en el franquismo como los ingenieros que tenían esta idea de que los criminales guardaban ciertas características que los hacían diferenciar fácilmente y entonces ahí estaba la criminología justificando nuevamente el castigo y la represión hacia las poblaciones que fueran importantes en ese momento reprimir por lo tanto esta nueva criminología que sí lo hacía desde la criminología crítica de los años 60 pues pone atención a lo que hemos producido nosotros mismos qué es lo que hemos hecho qué es lo que hemos redactado como criminólogos y cómo eso ha servido como bandera del ejercicio de la violencia de Estado y obviamente de la patrocinio de los crímenes de Estado obviamente también se vuelve un objeto de estudio las sentencias de la corte interamericana que ha recibido el Estado mexicano desde la sentencia por campo algodonero y las mujeres víctimas de la violencia en Ciudad Juárez la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco o los casos de Valentina Cantú e Inés Fernández que fueron víctimas del delito de violación por miembros del ejército mexicano pero bueno ¿qué es lo que sucede entonces en esta relación que me permite reflexionar sobre el Estado mexicano actual y que es transversal a los reitero porque eso es importante a cualquier partido que esté en el gobierno pues es que atravesamos por una inminente realidad de ser un país periférico en donde la desigualdad económica va a producir frustraciones quienes a pesar del trabajo y el esfuerzo que está muy de moda decirlo pues no logran movilidad social aunado al rechazo de las identidades plurales o a la mercantilización de las diferencias y pues bueno no dejamos de notar la desesperanza en todos que se manifiesten en forma de ansiedad o depresión todos tenemos alguna de ellas así como gobiernos que reitero sin importar el partido que los presida que se ven incapaces de confrontar los intereses del mercado internacional cediendo indignamente a las condiciones de explotación en donde solo se recupera su labor gendarme ¿no? de perseguir a los enemigos de construir mediáticamente hasta regresando a las taxonomías lombrosianas para definirlos no solamente como malos sino a faceos en donde se estructura el estereotipo del otro en lo rural empobrecido moreno hombre que abandona la escuela por el camino fácil violento sin razón y esto resulta innegable ahí está presente en el contenido de lo que escuchamos y de lo que leemos todos los días entonces esto innegable trae lo inevitable el estado de excepción declarado en las democracias donde la regla como diría Gamben es justamente la excepción en donde la legislación claro incluye los derechos humanos para hacer lazos con esta catarsis internacional pero al mismo tiempo establece en los mismos artículos como legal la distinción que hacemos sobre los delincuentes organizados ¿no? penas más altas cárceles con sistemas celulares ausencia y beneficios de preliberación que siguen al pie de la letra la receta establecida por Jacobs en Derecho Penal del Enemigo pero solo a nosotros nos pasa eso pues la verdad es que no basta con releer a Jurart para comprender la violencia en términos de mimesis ¿no? el deseo imitado el paroxismo la guerra y la necesidad inminente de encontrar un culpable el chivo expiatorio el que su sacrificio nos traerá paz tranquilidad bueno hasta cura ese que sacrificamos diario que linchamos real o mediáticamente el hombre acosador el feminicida el ladrón el violador culpada por las culpas históricas de todos los transgresores que impunemente jamás conoceremos el efecto obvio pues nuestra cohesión no hay nada mejor que haga el establecimiento de un enemigo que cuestionarnos todos contra él todos contra ellos la prensa lo destroza que tampoco es una práctica actual solo por poner un ejemplo en los años 30 y 40 una mujer llamada Felicita Sánchez Aguillón que tenía un alias la alias de la pobreza de la Roma fue catalogada por la prensa como un monstruo terrible mujer que realizaba abortos y mataba pobres angelitos de las malvadas mujeres que recién ingresaban al campo laboral y que veían como estorbo a esos niños para poder ser unas libertinas o por lo menos eso redactó la prensa que ustedes pueden leer en cualquier hemeroteca así las palabras que hoy no solo inundan los medios tradicionales y digitales sino también de la mano de cualquier ciudadano o influencer que tenga dos minutos de analista político permite acumular el odio nacional la insensibilidad moral por las masacres asumiendo que los delincuentes comunes por ejemplo ese que se sube a la combi pues debemos festejar su linchamiento y festejar también la justicia que se hace por propia mano de los ciudadanos pues permite que la opinión pública pues genere todo este discurso que el jip y mil justifique esa violencia tampoco es su culpa tampoco estoy diciéndole a la gente que es responsable sucedió con este caso de la combi que las redes sociales enloquecieron y que había debates intensos sobre la pertinencia del acto o la no pertinencia pues es que también vivir en un nivel en un país con los niveles de violencia en los que estamos pues solo permite exacerbar el populismo político y esa es la realidad del Estado mexicano todos los conflictos los busca solucionar a través de la manadura del sistema de justicia penal y criminológicamente eso es relevante porque justamente la criminología crítica abre las posibilidades para los mecanismos alternativos de resolución de controversias o de conflictos en donde tenemos de alguna manera que regresarle a aquella persona que ha sufrido un daño la posibilidad de tomar decisiones como pueda ¿no? sobre la reparación de ese daño y justo este paternalismo estatal en decir castiga castiga tipifica castiga castiga pues nos permite entender cualquier forma de violencia sin atender un segundo al grado de la misma como objeto de la mayor fuerza del Estado y del poder del Estado para ser castigado entonces hoy la criminología pues tiene dos frentes debo decirlo ¿no? hoy actualmente en este país con referencia al Estado mexicano y este afán de populismo penal pues solo tiene dos frentes uno triste frente que analiza la lógica del discurso de la violencia ¿sí? esa violencia que debería ser establecida como objeto de estudio de la criminología y que lo dije por mucho tiempo pero que también en su carácter de adjetivo pues engloba todo y absorbe todo también ese es un problema ese frente este con afanes garantistas porque pues nos negaron el abolicionismo penal que pretende limitar el poder del Estado con la única herramienta con la que contamos que pues hasta ahorita solo son los derechos humanos ese frente que gesta una academia desmonetizada obviamente pero a la que sí se le exigen soluciones prácticas inmediatas con efectos maximizados ante la violencia que nos sobrepasa históricamente ¿no? ese frente que es consciente de los límites de las decisiones que puede tomar el gobierno en esta nueva lógica económica que detesta aceptar que los crímenes de Estado se seguirán gestando con discursos que los justifican y con una audiencia que los aplaude porque ¿cómo es posible diría la gente que los delincuentes tengan más derechos que los ciudadanos? ese frente de pobres criminólogos deprimidos al cual pertenezco y desempleados de la academia que son linchados por creer que más patrullas más policías más delitos y más cárceles pues no solucionan nada que pocas perdón y más patrón perdón que ve poca esperanza en el futuro de este Estado periférico absorto en las consignas de una clase media precarizada muy digitalizada que representa en sus perfiles de Facebook que aspiran a vivir en un primer mundo lo que quiera que eso significa y que creen que echándole ganas pues la vida se soluciona pero por el otro lado tenemos otros criminólogos a los cuales no pertenezco que son los optimistas ¿no? criminólogos modernizados buscando en el microscopio las causas de la criminalidad los genes de la maldad los neurotransmisores del delito la neurología de la desviación y por supuesto la pastilla que cure el desorden y el tratamiento que convierta en dócil perdón en bueno a los que resisten aunque sea a través de la violencia su desgracia el Estado mexicano obviamente y su lucha contra el delito o más bien contra los que creen que son delincuentes pues es inevitable no hay reforma constitucional política pública o programa asistencial perdón que suene tan deprimente que compita con las formas que determinen quienes somos la resistencia intelectual se precariza y en cambio ahora los criminólogos que patrocina el Estado mexicano y por patrocinio me refiero hacia donde van dirigidos los recursos en instituciones públicas para estudiar criminología como el Instituto Nacional de Ciencias Penales son los que construyen un discurso que justifica la violencia como regla para combatir a todos aquellos que se le coloquen de frente a la circulación global del capital en síntesis la reflexión a la que me lleva la situación en la que está el Estado mexicano con respecto al lugar desde el que yo hablo que es la criminología es que estamos entre un paroxismo en la violencia en donde los criminólogos que intentamos primero entender qué está sucediendo con muy poco éxito debo decirlo pues estamos siendo relegados y considerados un grupo no deseados porque evidentemente no queremos patrocinar y no aplaudimos la violencia que se ejerce desde el Estado apostamos por una limitación del poder del sistema de justicia de los grupos policíacos por la desmilitarización de la seguridad pública y es que esta relación entre Estado Estado mexicano y entre la política que se instala con respecto a la criminalidad pues me sugiere ya para concluir varios ejes de investigación primero es fundamental comprender la relación Estado delito y el papel que juegan las leyes para su prevención y para su control las incongruencias que entendemos o que podemos hacer notar dentro de las leyes como esta que hacía referencia de la adecuación de los derechos humanos y al mismo tiempo la estructura de un derecho penal del enemigo segundo pues identificar la transición que adoptan los Estados que mientras combaten el delito común el combate al enemigo público pues se terminan cometiendo crímenes por el mismo Estado que se convierte en un victimario así sucede declaramos un enemigo común ese sufre a la manera del chivo expiatorio el Estado exacerba el poder el poder que tiene castigo el poder que tiene persecución porque obviamente es aplaudido por las audiencias que están en crisis y el Estado se convierte en un criminal de Estado y después en la reivindicación de esas víctimas pues la audiencia dice como puede ser posible ¿no? si lo que queríamos era justamente que esos sujetos no fueran castigados también hay que describir la dinámica social que se organiza bajo el efecto de todos estos discursos que se replican que se reconstruyen que se le suman con respecto a legitimar los crímenes de Estado la violencia del Estado y como la opinión pública tiene efectos sobre la legislación penal voy a poner un ejemplo controvertido y es que mientras la violencia de género por ejemplo en el tema de los movimientos de mujeres y los movimientos feministas mientras la violencia de género es algo que podemos observar pues la solución y es algo que se ha se ha visibilizado y hemos puesto atención en todo lo que estos movimientos nos han dicho pues al mismo tiempo las soluciones populistas penales de encarcelar y de señalar como malvados no sirven de nada criminológicamente hablando ¿no? señalar un bando de los buenos contra los malos y pedirle al Estado que castigue pues obviamente hace que los linchamientos mediáticos que los linchamientos mediáticos pues se exacerben y también es importante evidenciar los problemas que presenta el sistema de justicia o sea ya dentro del sistema aceptando que pues no podemos que no podemos negar que pues va a aparecer el sistema de justicia y que ahí va a estar ¿no? pues hacerlo lo más garantista posible y señalar cuáles son los elementos que no están permitiendo que se agarante los derechos humanos y finalmente pues una de las cosas más importantes es comprender para la posición que ocupa el Estado mexicano para después deducir cuál está siendo la política que hace con respecto al control y por supuesto a la prevención del delito ¿no? esa sería mi primera intervención muchísimas gracias Muchas gracias maestra sin duda provocativa y con muchas cosas que cuestionarnos y que bueno esto no se va a quedar aquí seguramente el doctor Gerardo Avalos que a continuación le voy a dar la palabra también hará una intervención provocadora intelectualmente como siempre él sabe hacer voy a dar pie a la presentación del doctor Gerardo le dé una pequeña semblanza el doctor Gerardo Avalos Tenorio es licenciado maestro y doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una especialidad en psicoanálisis es profesor investigador titular C de tiempo completo adscrito al Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco actualmente también es coordinador del doctorado en ciencias sociales de la misma universidad y fue profesor de asignatura de economía política 1 2 y 3 y teoría social 1 en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM de 1987 a 1997 es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 1 autor de varios libros en colectivo y de autoría propia autor de múltiples ponencias y sobre todo particularmente lo digo con mucho orgullo un gran amigo y maestro mío el doctor Gerardo Gerardo te dejo el micrófono adelante muy amable muchísimas gracias por la invitación agradezco al MAC al Poli a la UAMA a todos los organizadores y en especial por supuesto a Gustavo Nava que ha tenido a bien invitarme a estas importantes reflexiones dos observaciones sobre mi currículum esa foto que ilustra mi currículum me la tomaron muy distraído y salí muy como de piedra y un poco más viejo entonces te agradecería mucho que la renovaras ese currículum tienen como 14 años y entonces pues este mi trabajo me ha costado y las cirugías para revertir el paso del tiempo en primer lugar en segundo lugar ya soy nivel 2 del SNI y entonces pues ya me tienes que hablar de usted aunque seamos amigos por favor luego este oye pues es que excelente ponencia la que acabamos de de escuchar y de ver entonces este pues ya nos dejó muy poco material yo iba a hablar de la lógica del capital y de la forma de valor pero habló este la ponente anterior de una manera magistral del problema y desde la criminología y la criminalística entonces la verdad es que pues lo que yo tenía preparado de todos modos bueno lo voy a explicar o a tratar de explicar porque me parece que complementa la magistral ponencia que hemos visto de la maestra Claudia y que nos ha puesto un panorama francamente bastante complejo y de una manera además muy muy este como muy didáctica muy amena y se me fue volando el tiempo realmente entonces bueno pues esto es un handicap tremendo lo que nos dejó a Juan Carlos y a mí ahora para complementar yo voy a usar menos tiempo porque me parece que podemos extender la parte que corresponde a las preguntas y a las respuestas pero mire quisiera empezar con lo siguiente la expresión crimen de estado refleja y sintomatiza una contradicción que no podemos dejar de lado como ya explicada es fuerte la expresión e indica en un nivel bastante sensible y un nivel del entendimiento que el estado se convierte en criminal y no en vano se ha puesto en cuestión esta noción porque efectivamente el estado en cuanto tal no puede convertirse en un criminal y si los agentes representativos del estado incurren en crimen no tiene por qué ser un crimen del estado es decir al estado no se le puede procesar en cuanto estado y en primer lugar porque es una abstracción entonces cómo procesas a una abstracción al estado al pueblo a la patria a la nación pues evidentemente esto no es posible salvo que quieras efectivamente poner en el banquillo de los acusados agentes del estado que al delinquir o al incurrir en conductas criminales efectivamente se ponen en contra del orden estatal pero la expresión no surgió de manera gratuita como cuando un rayo cae de cielo sereno no la expresión crimen de estado efectivamente está sintomatizando un cuestionamiento profundo del estado primero como orden legal segundo como un agente de justicia social tercero como un factor extraeconómico a la mano para para imponer algunas medidas que equilibren la desigualdad social es decir el estado keynesiano el welfare state de pronto se ve en la picota se ve en el paredón o se ve en el banquillo de los acusados y esto corresponde con la crítica que desde el pensamiento neoclásico se adelanta en contra del estado esto había ya escandalizado al cubista Carl Schmitt que efectivamente estaba muy apegado al nacional socialismo porque él declaró que el siglo veinte y la manera en que se estaba reorganizando el mundo de los grandes espacios iba a implicar una muerte de Leviatán una muerte del estado nación soberana una muerte de esa condición jurídica de las personas o de los individuos devenidos personas jurídicas e iba a dar lugar al gran poder de los de las grandes empresas globales o territorialmente correspondiente a las grosses a los grandes espacios y esta capacidad de previsión de Carl Schmitt precisamente es lo que debiéramos de rescatar y no su confrontación con un poco artificial hay que decirlo con Hannah Arendt donde Carl Schmitt representa el poder la dictadura el autoritarismo el totalitarismo y Hannah Arendt representa todo lo contrastante frente a eso o a Hans Kelsen hay una tesis de doctorado hecha en Turín donde efectivamente se confronta a Hans Kelsen como el que defiende la democracia frente a Schmitt que defiende el poder y se confronta en estas cosas entonces yo llevo a yo invito más bien a reflexionar sobre el carácter sintomático de la expresión crimen de estado porque está denotando en realidad el desfondamiento de la comunidad política sobre todo en los estados periféricos que siempre han sido deficitarios en su poder soberano y en consecuencia también en su capacidad de acción geopolítica incluso en defensa de los derechos humanos de sus propios habitantes ese elemento es algo que hay que tomar en cuenta ya lo dijo Claudia pero me permito reiterarlo la expresión crimen de estado es algo que hay que cuestionar teóricamente desde donde desde la teoría del estado precisamente eso es un elemento el otro elemento que también me preocupa también ya mencionó Claudia parece que estoy haciendo notas al pie de página la ponencia magistral de Claudia lo que yo digo es este elemento crimen de estado más el otro elemento del poder soberano pero sobre todo el otro elemento el la atrofia del poder judicial en nuestros países para atender la justicia en ordinaria que resuelve todo tipo de crímenes delitos y faltas que se producen en una sociedad por diversos motivos y por diversas razones está ya de frente tenemos de frente un gran problema de incapacidad del poder judicial de atender de manera eficiente efectiva y eficaz la justicia la persecución de los delitos y entonces tenemos personas que todavía no han sido sentenciadas como delincuentes o como criminales en las cárceles en espera de un juicio entre otros Payarta que efectivamente salió su compañera de la cárcel Floranska si va Floranska se sale de la cárcel y él todavía sigue en la cárcel por los mismos delitos imputados pero además sin sentencia y ya lleva creo que 15 o 17 años 15 en la cárcel bueno él es un ejemplo y un ejemplo mediático un ejemplo célebre de que en México la gran reforma que se necesita es la gran reforma intelectual y moral pero también jurídica y política o política y jurídica del poder judicial el poder judicial ha arrastrado permanentemente en México una ineficiencia de todos conocida una eficacia ineficacia de todos conocidos pero con el incremento de los homicidios dolosos esta incapacidad del poder judicial se ha incrementado de manera exponencial y de una manera en que es prácticamente imposible a estas alturas que el personal que labora en él en todos los órdenes no obstante que es una gran maquinaria es grande sin embargo es incapaz de dar realmente salida en términos de justicia a la inmensa cantidad de crímenes acumulados además semana a semana mes con mes año con año cada mes es peor en términos de número de homicidios dolosos que el mes anterior y cada año es peor que el año anterior y en este sentido estamos no ante incapacidad gubernativa sino ante un gran problema estructural que hunde sus raíces en la configuración social y esto hay que tomarlo en cuenta como algo primordial fundamental para entender esa incapacidad que no se debe solo a la corrupción o solo a los jueces ineficientes o los policías etc estamos hablando de un síntoma de algo que he venido llamando prácticamente desde el 2005 o desde el 2004 cuando se hizo el intento de quitar el cuero al gobernante entonces al jefe de gobierno del distrito federal en ese entonces para sacarlo de la carrera presidencial en un intento claro del gobernante en turno por evitar el acceso a la presidencia de la república de una personalidad política estoy hablando de una figura política no de una personalidad concreta y específica desde el punto de vista psicológico sino de una personalidad de una figura política que pudiera echar por la borda la consolidación democrática ya habíamos avanzado en la alternancia pero faltaba todavía la prueba de fuego de esa transición que era dejar que la izquierda llegara al poder gubernativo o a la mayoría del poder legislativo esto todavía no se todavía no se había logrado y el que estaba apunteando en las preferencias electorales hacia 2005 con grandes expectativas para que ahora la alternancia se completara con el acceso de la izquierda al gobierno bueno en ese momento se echaron a andar todos los mecanismos de todos los órdenes para desbarrancar esa posibilidad y ya sabemos el resultado un desafuero que luego fue fallido porque en efecto se reconoció que había sido un exceso se vieron en las elecciones después y ya sabemos que ahí llega un presidente con el punto 56% de ventaja y muy probablemente no lo podemos saber empíricamente ninguna investigación lo va a poder más que deducir tanto en términos cualitativos como en términos cuantitativos no podemos tener los paquetes electorales porque finalmente se desecharon pero hay grandes sospechas de un fraude perpetrado en contra del candidato que había tenido las preferencias electorales o todo parecía indicar que iba a poder ganar por un porcentaje amplio ese personaje pues será el que hoy es el presidente de la república pero digamos que 18 años después no 12 no menos no si 12 12 años después entonces pues ya digamos que lo agarramos cansado o algo así hubiera sido bueno reconocer lo que arrojaban las urnas simplemente el caso es que a partir de ese año en efecto empieza una guerra pues muy muy sufrida muy dolida y que primero no legitimó al gobierno de Calderón y si profundizó la crisis social mexicana y ahora además de todos los los conflictos además de todas las consecuencias de la aplicación dogmática de las tesis neoclásicas para reorganizar el estado se agregaba una violencia transversal que desgarraba el entramado mexicano y nos ha nos ha puesto en la situación que venimos arrastrando desde entonces los últimos o los más recientes libros periodísticos sobre la figura de garcía luna también evidencian que estamos ante algo más grave que una mera crisis de gobernabilidad o una crisis del aparato estatal en realidad tenemos que reconceptuar el estado para entender que hemos vivido hasta la fecha una disolución del principio de la estatalidad esa es mi hipótesis disolución del principio de la estatalidad que es el principio de legitimidad y de efectividad de las instituciones políticas independientemente de quien gobierne y esto le da consistencia a un estado que incluso puede considerarse un estado periférico o un estado subverano no soberano sino un estado subverano en la medida en que tiene cierta autonomía para hacer sus leyes y administrarse de manera independiente pero tiene una capacidad limitada de hacer grandes reformas sociales porque esa capacidad se le ve minada por la lógica global del capital del que depende de su economía y ya sabemos que con una economía dependiente tanto de una fuerza de trabajo barata y un conjunto de materias primas que sigue siendo el nexo principal con el mercado mundial pues un estado no se puede considerar propiamente un estado en sentido europeo o estadounidense incluso en sentido de los tigres asiáticos o del lejano oriente y esta es la condición latinoamericana que perfila en marca las discusiones que hemos tenido acerca precisamente del estado en esto entonces yo quisiera volver o quisiera más bien alertar acerca de la necesidad que tenemos de volver a las fuentes del concepto de estado para con base en ese ejercicio es metodológicamente relevante con base en ello podramos entender lo que significa las transformaciones del estado que hoy en día hasta se le puede pedir una un resarcimiento del daño al estado en nombre mejor dicho en nombre del estado por parte de sus agentes concretos y específicos que son personas de carne y hueso como nosotros pero revestidos de una institucionalidad que evidentemente tiene su fuente en las relaciones entre personas en estos aspectos metodológicos para el estudio del estado me gustaría hacer un paso hacia atrás para recordar pues precisamente que entendemos cuando decimos estado en la tradición moderna y no puede ser otra porque la voz estado es moderna no hay estado antiguo no hay estado medieval no hay estado azteca en sentido estricto el estado nace con la paz de Vesfalia después de la guerra de los 30 años siglo 17 europeo y se instituye como un espacio ojo neutral donde no importa ser protestante o ser católico porque se va perfilando la pertenencia a esa comunidad política nueva y especial a partir de la categoría de estirpe antigua pero con un nuevo significado de ciudadano de tal manera que bueno las definiciones que todavía están al uso en la secundaria y en la preparatoria y en los primeros años de licenciatura del estado como territorio población y gobierno pues si es un referente primario pero es a todas luces insuficiente porque debemos entender la dinámica de donde viene el estado cuando decimos territorio población y gobierno no decimos mucho pero si decimos al menos que la población civil los de a pie los como todos los snob es decir los que no tenemos título nobiliario aunque tengamos el doctorado que sustituya el título nobiliario y el SNI también lo sustituye aunque tengamos eso de todos modos somos snob sin títulos nobiliarios y entonces los que los que formamos esta masa somos parte del estado y en consecuencia ahí el concepto de estado se empieza a complejizar en el mundo moderno efectivamente tenemos dos grandes bueno tenemos unas cuatro fundamentaciones del estado la primera también se refirió Claudia este pero bueno la retomo que es el contractualismo así en términos generales aunque hay una versión pactista y una versión contractual no son iguales pero en todo caso aluden a que el pacto de todos con todos a la HOPS o el contrato social a la Rousseau forman la base de legitimidad del estado pero fíjense que desde ahí el estado se desdobla el estado es comunidad política cuya cohesión es el pacto y por tanto podemos decir que en estas condiciones el estado es una relación social procesual que deviene institucionalidad amparada por la violencia física legítima aunque Leviatán por una parte tiene la espada en la mano derecha y por otra parte tiene el báculo en la mano izquierda digamos que Gramsci vino a llenar de contenido este símbolo leviatánico porque es la fuerza y el consenso el báculo es la hegemonía la dominación cultural el acuerdo el que yo estoy de acuerdo en que tú ejerzas la autoridad porque yo te di racionalmente y de manera libre el permiso o la autorización para que tú hagas las leyes o para que tú gobiernes en general ese es el pacto que obviamente tiene bases teológicas y medievales pero ya en una pista estrictamente moderna y sus bases teológicas pues quieren decir básicamente el pacto que se hacía entre el pueblo y el pastor la visión pastoral el pueblo y Dios ahora ya no necesita Dios sino que se crea un Dios pero mortal así como Maradona un Dios pero mortal quizá Maradona sea el más el más humano de los dioses pero el Dios mortal el primero no fue Galeano el que lo teorizó sino precisamente Thomas Hobbes el Dios mortal se puede enfermar y se puede morir la enfermedad se llama rebelión se llama guerra civil la enfermedad se llama guerra civil y la revolución significa la muerte significa el imperio de Bemón todo esto es magnífico y está en las fundamentaciones del Estado pero quiero llamar la atención acerca de este desdoblamiento del Estado que ya después con Marx va a tener una explicación sólida en la forma social del valor es decir si nos fijamos bien vivimos entre sueños entre fantasías entre ficciones o fantasmagorías porque el valor es lo más abstracto y al mismo tiempo lo más real en nuestra vida ¿qué es un ser humano en esta vida biunchul anciana sin dinero? ¡Nada! no es un jubilado a fin de mes no es un becario sin conacit no es un SNI de escuela privada es una angustia existencial corporizada eso es alguien sin dinero es alguien con COVID que no tiene cabida en los hospitales públicos pero mucho menos en los hospitales privados ya van varios profesores de la UAM cuyo seguro de gastos médicos mayores no les alcanza para cubrir la cuota que pide los hospitales privados para ser atendidos de COVID estamos ante una angustia brutal porque no te alcanza y en el ISTE no hay lugar y en consecuencia bueno si por alguna razón eres diabético hipertenso u obeso pues tú tienes la culpa tú tienes la culpa por no extender a los etiquetados de todos los alimentos porque lo que es sabroso tiene grasa tiene azúcar bueno no me voy a extender más porque ya llevé demasiado pero sí quisiera decir que cuando complementamos a Hobbes con Hegel con Marx y con Freud tenemos el concepto de la forma social moderna y en consecuencia también de la forma política moderna en sus distintos momentos constitutivos y reproductivos y esto se sintetiza en un pentágono que representa los vértices de ese pentágono representan los monopolios que caracterizan a esa comunidad estatal en el centro de esos monopolios que es del gobierno de la violencia física legítima de la elaboración de la ley del castigo pero también de la administración pública en el centro está la decisión teorizada por el realismo político precisamente de Carl Smith y que pone en condiciones de entender que la delincuencia y la criminalidad de nuestros tiempos está atravesando estos rasgos que caracterizan al Estado porque se instaló en el principio de la estatalidad desgarró horizontalmente a la sociedad mexicana y entonces los esfuerzos de restaurar la estatalidad de parte del gobierno de López Obrador que van desde la posible reconstitución moral de la sociedad y del gobierno a través del combate a la corrupción y que van también por los juicios a grandes personajes vinculados a la delincuencia organizada o a la gran corrupción que todavía no lo tenemos claro porque ahí de pronto falla la presentación por parte de la Fiscalía General la presentación de los casos y todavía creo que nada más Collado y Rosario Robles de los grandes acusados o por lo menos indiciados son los que verdaderamente están en la cárcel todo esto está en un proceso que es difícil de que tenga éxito en un solo sexenio que conste que no estoy promoviendo la reelección de López Obrador por supuesto para nada sin embargo si es necesario que tenemos debemos tener conciencia de que los índices de criminalidad y delincuencia no se iban a no se iban no iban a bajar como pretendía Jorge Ramos cuando denme una fecha señor presidente cuando ya va a bajar la delincuencia imagínense si un presidente de manera seria puede responder a una pregunta cuando se está desvaneciendo el principio de la estatalidad y que se manifiesta en la indiferencia en la apatía política en la en la dulia pero sobre todo en el interés de defender intereses particulares intereses singulares y de grupo frente a todos los demás que de esto también ya habló Claudia que ya me convertí ahora en un comentarista de la magnífica este ponencia de Claudia este pero es que también habló hacia el final de esto que está pasando que en efecto son defensa de leyes particulares y de movimientos muy particularizados que quieren efectivamente leyes privadas donde el otro es el enemigo y el otro es un conciudadano y cuando hay un linchamiento y que les echamos porras ya sea mediático o físico real estamos frente al fracaso de la estatalidad y no nos estamos dando cuenta de que por linchar a alguien se nos está yendo el estado de las manos y si se va el estado el estado en verdad la comunidad política unida por derechos y deberes por responsabilidad y razón estratégica si eso lo perdemos lo de menos es advertir que proviene el estado de guerra de todos el estado de guerra de todos contra todos ya hay zonas completas de la república que están bajo esta lógica que es la el lado oscuro de la lógica del capital pero que siempre lo ha implicado que siempre lo ha tenido nada más que ahora de una manera muy dramática podremos combatir realmente la justicia podemos tener una verdadera normalidad ya no el volver a ir a fiestas a conciertos a estadios a regresar a la normalidad sino la normalidad de antes podríamos otra vez llegar a los índices por ejemplo del salario real que teníamos en 1976 y estoy lejos de sentir nostalgia por el gobierno de Luis Echeverría pero es que en 1976 alcanzamos casi la mitad del PIB era para salarios el 47% llegaremos no sé acaso no es con la legalización de las drogas no del consumo de la marihuana en México y de los 28 gramos y que sean 36 o que sean 50 que sean kilos no es eso el asunto es que sin un gran acuerdo de legalización de las drogas que consume el gran mercado de los Estados Unidos y el gran mercado europeo que son sociedades muy desarrolladas pero también muy locas muy dañadas sin un acuerdo por ahí no vamos a resolver pronto o a lo mejor nunca la violencia que nos está lacerando el tejido social en nuestro país y entonces es hora de reflexionar más profundamente sobre la geoportia y el papel del Estado en esa geopolítica y el papel de la diplomacia en esa geopolítica entonces bueno para ello si es necesario recuperar un concepto del Estado como relación social pero sobre todo como proceso relacional o como relación procesual en donde se juega la protección a la vida a la propiedad y a los a los grupos y a las personas no en una lógica evidentemente garantista me parece que es necesario y urgente que haya más discusiones más profundas a contracorriente del sentido que le están dando los discursos a esta cuestión de los crímenes de Estado por eso entiendo perfectamente a Claudia que se siente homo sacer al margen porque yo también me ubico en los márgenes y por eso es que no nos invitan a muchos lugares pero bueno creo que efectivamente es necesario este tipo de provocación muchas gracias a todos los organizadores y a todos los asistentes y a todos los espectadores pueden ser o los que se conectan muchas gracias muchas gracias doctor Gerardo sin duda nos abres más cuestionamientos y más ideas para pensar este tema del Estado y particularmente el tema del Estado mexicano voy a darle pie a la a presentar nuestro siguiente ponente el doctor Juan Carlos tengo aquí también su una breve semblanza para presentarlos para presentarlo perdón al doctor Juan Carlos Barrón Pastor él es doctor en filosofía en desarrollo internacional por la Universidad de Anglia localizada en Norwich Reino Unido cuenta con la licenciatura en administración la facultad de contaduría de administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en investigación en estudios del desarrollo línea de educación y desarrollo también en la escuela de desarrollo internacional de la Universidad de Anglia asimismo fue un activo participante en la escuela de verano de la teoría crítica de Slavok en el Virbeck College de la Universidad de Londres sin más doctor Juan Carlos te dejo la palabra y vamos a ver también ahora una visión del estado estadounidense y en esta relación con el estado mexicano adelante doctor muchas gracias por aceptar la invitación al contrario muchas gracias Gustavo por por esta invitación es un verdadero reto hablar después de estas dos grandes exposiciones muchísimas gracias por la por la reflexión que nos deja nuestra Claudia doctor Gerardo pues no es fácil explicar esta situación y ustedes lo hacen de una manera en la que hasta nos reímos a pesar de que deberíamos estar llorando y entonces este pues ven yo me disculpo de antemano porque yo no voy a no estoy aquí para suavizar las cosas ni para ni para hacerlas más simples sino me temo que que voy a tratar de explicar pues algunos de los síntomas es una perspectiva regional internacional para tratar de contextualizar porque no es solamente un tema de voluntad política de actores locales sino que es un asunto mucho más complejo que va a requerir de alianzas que van más allá de nuestras fronteras y que van más allá de nuestras prácticas comunes y y bueno pues sí voy a partir de esto que han explicado esta sintomatología que bien ha expresado el doctor Javalos creo que coincidimos plenamente en el diagnóstico y en la sintomatología de una disolución del principio de estatalidad que estamos viviendo en esta segunda década del siglo 21 y entonces la pregunta que que yo preparé para mi reflexión es estamos en los alboros de una transformación mayor del estado dado que estamos entrando en dimensiones ciberespaciales dado que estamos entrando en dimensiones de la inteligencia artificial estamos conociendo una nueva conociendo construyendo un nuevo terreno cuando nos preocupaba la geopolítica cuando cuando Foucault hablaba de que la soberanía era acerca de la autoridad que se podía ejercer en un territorio pues en había un territorio marítimo y pues como se consigue que se tenga el control sobre un territorio marítimo ejerce tiene un conjunto de problemas prácticos tenemos un territorio terrestre y pues como se ejerce la autoridad sobre ese territorio terrestre pues tiene un conjunto de problemas prácticos si nosotros ponemos un ducto de Pemex para llevar las cosas de Campeche a Texas ¿Quién controla el ducto? ¿Por qué territorios pasa? ¿Quién lo puede proteger? ¿Quién lo puede atacar? ¿Quién lo puede huachicolear? Y entonces el problema del Estado pues es el primer problema del Estado es acerca de tener el control sobre un territorio dado y lo mismo pasa pues cuando nos complica cuando se complica la situación y decimos tenemos un territorio aéreo y entonces ¿cómo se ejerce la autoridad sobre un territorio aéreo? Y ahora pues tenemos un ciberespacio en el que estamos en este momento mientras estamos hablando en este ciberespacio nada más para que tengamos una idea de cómo están las cosas una empresa apelando a un reglamento interno puede callar el discurso del presidente que suponemos es la nación más poderosa del mundo apelando a un reglamento interno entonces yo añadiría esta sintomatología que viene expresado doctor Avalos a entender que esta situación no es un problema mexicano sino que estamos viviendo como humanidad un momento de transformación mayor del estado y estoy de acuerdo que tenemos que regresar una vez más a los clásicos y voy a me temo regresar un poquito a eso a pesar de que ya sé que que no es como muy pues no sé no genera rating ¿verdad? regresar a los clásicos y pero este esa es la preocupación central ¿cómo afectarán los cambios tecnológicos? la inteligencia artificial ¿cómo se rediseñará la pinza entre gobierno y empresas para mantener el control de la población y de los territorios en este siglo XXI? ¿seremos capaces como sociedades de reorganizarnos para hacer frente a esta situación o simplemente vamos a pasar a ser pues espectadores de cómo se reorganizan las élites en lo que nosotros pues nos quejamos en distintos cafés de los lugares en donde vivimos ahora ni siquiera podemos quejarnos en los cajeros nos tenemos que quejar con el café de nuestra casa entonces ahora ¿cómo vamos a hacer eso? voy a cerrar además hablando un poquito como bien dijo Gustavo porque me lo ha pedido también y porque es mi tema de estudio haciendo algún conjunto de especulaciones me disculpo porque eso son especulaciones sobre lo que podría estar pasando en este momento en Estados Unidos como gracias a que no nos invitan a esos buenos lugares como diría el doctor Ábalos gracias a eso pues entonces aquí podemos hablar abiertamente de que hay un problema grave ocurriendo en este momento en Estados Unidos no estamos hablando de un país centroamericano con todo respeto para los países centroamericanos cuando están teniendo un conflicto postelectoral estamos hablando del país que en los últimos 25 años estableció un régimen hegemónico unilateral que puso todas las barreras posibles para que se pudiera construir un mecanismo internacional multilateral que nos permitiera transitar de manera más razonable a un nuevo acuerdo que nos impidiera llegar a las cosas que llevaron a la paz de Westfalia es decir los conflictos las violencias las guerras que ya se mencionaron aquí y que ahora pues nos preguntamos si nos las vamos a poder ahorrar solo que ahora las guerras están pues en algunos puntos está todo con alfileres Armenia Hong Kong Ucrania Libia Sudán Yemen Siria en nuestro territorio lo tenemos todo disfrazado de guerra irregular pero sabemos que nosotros no podemos transitar por ciertos lugares a menos que tengamos un salvoconducto y si tenemos ese salvoconducto es porque no podemos transitar por otros lugares a otras horas nada más dos países tres países cuatro países a cuadras de distancia marcos legales si me permiten la expresión que aplican de manera diferenciada dependiendo de por qué calle vamos caminando cuál es nuestro apellido cuánto tiempo llevamos allí entonces bueno pues regresemos primero a lo básico creo que aquí es importantísimo recordar en primer lugar como bien lo dijo el doctor Avalos es importantísimo recordar que Hegel ya había advertido que el estado era un proceso de oposiciones contradictorias entonces estamos ahora una vez más ante una posición conflictiva pero la cosa es mucho más complicada que cuando cuando Hegel observó la ley de arriba y la ley de abajo ahora tenemos múltiples leyes de arriba tenemos un conflicto arriba y en ese conflicto arriba pues la pregunta es ¿realmente van a sacar a Trump con una fuerza de película de Hollywood o vamos a asistir este mes de diciembre a un magnicidio ¿qué va a pasar? ¿cómo se va a resolver esa situación? el acuerdo está roto y al al estar ese acuerdo roto a nivel mundial de las élites mundiales entonces ese desconcierto lo vemos en todas las regiones vemos a Turquía avanzando sobre intereses franceses vemos a Rusia esperar pacientemente luego de que hizo sus movimientos vemos a China avanzada hacia el pacífico ¿cuál va a ser el error del detallito? ¿dónde va a estar ese Sarajevo ese príncipe de Sarajevo de 1914? entonces estas contradicciones ahorita están y las estamos viendo por todos lados y no las queremos ver y entonces estamos empezándonos a preguntar bueno ¿qué los marxistas nos explicaron Lenin nos dijo bueno el Estado es una máquina para sostener el dominio de una clase sobre la otra y gracias a eso pues bueno pues esa máquina ahora ha ido contra sí misma por las cosas que ya se han explicado en esta tarde ya es capaz pues de considerarse a sí misma como una como un actor más de la sociedad ¿y quiénes son los otros factores equiparables? pues uno de ellos son los medios las empresas de las plataformas y que vamos a llamar aquí plataformas algorítmicas porque les dicen redes sociales pero en realidad habrá que preguntarnos para qué están esas plataformas algorítmicas porque paradójicamente podrían estar desmantelando nuestras redes sociales y más ahorita que estamos en tiempos en tiempos de claustro pro claustro politanismo que voy a explicar un poco qué es esa palabra y entonces vamos a llegar allí vamos a estar estamos en esa crisis antes de entrar en esa crisis a mí me gustaría bueno por supuesto mencionar a los liberales ¿no? Rawls por ejemplo y su visión diría yo en el mejor de los casos cándida pero importantísimo para entender porque lo que estamos viviendo ahorita es el desmantelamiento del régimen liberal y el desmantelamiento del régimen liberal en el caso de Estados Unidos la alternativa que se presentó a los electores es ¿quiere usted un estado autoritario tipo apartheid americano o en oferta y promoción regresamos a la situación en la que nos encontrábamos un multiculturalismo light en donde haya pues un estado laico y bla 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 con algunos problemas tecnocráticos técnicos nada más estamos en el camino pero bueno hay que ir resolviendo problemas prácticos entonces se nos plantea eso el problema de la problemática que bien planteaba la maestra Claudia es se nos plantea como si fueran problemas prácticos problemas técnicos ya ya mero vamos a sacar a los que están en la cárcel que no deberían estar y ya vamos mero a meter a los que deberían estar adentro nada más es cosa procedimental y todos sabemos que no es así todos sabemos que no es un problema procedimental que no es un que no es una apelación a una reglamentación porque si ese fuera el tema pues entonces Facebook CBS Twitter no hubieran podido callar a un presidente ahora Facebook está poniendo un tribunal para que uno apele si no está de acuerdo con que le quiten 30 días la plataforma 3 días la plataforma si te pareció que el castigo no fue adecuado entonces ahora hay un tribunal de Facebook para que a la que tú puedes apelar que nos dice eso que síntoma refleja el hecho de que tengamos a una empresa del derecho privado de un ámbito de un país en Silicon Valley diciéndonos cuáles son nuestros derechos para usar su plataforma y además nos está informando de los procedimientos en caso de que no estemos de acuerdo y nos está diciendo que hay una ruta de apelaciones instancias es algo inaudito ¿en qué consiste esas plataformas algorítmicas? pues bueno básicamente lo que dice Shoshana Suboff es un capitalismo de vigilancia es un poder instrumental que busca la apropiación de las experiencias humanas con la finalidad de producir modificaciones conductuales con fines comerciales por un lado de la pinza y por otro lado con fines de espionaje y control política como ya lo ha explicado con su propio cuerpo ¿verdad? Autores como Snowden y entonces tenemos este poder instrumental ejerciéndose a toda velocidad y nosotros como ciudadanos por supuesto tenemos agencia esto no es no estamos aquí determinados ni destinados por supuesto que tenemos agencia pero cuál es nuestra agencia si nosotros en realidad nos estamos desmantelando a nosotros mismos y perdiendo en discusiones identitarias aquí me parece muy importante retomar a Shishak y decir bueno pues el el estado era el encargado de ejercer la violencia sistémica el estado de normalidad y de reemplazar la deliberación y el antagonismo político por una práctica de decisiones técnicas apolíticas aparentemente neutrales todos queremos lo mismo acabar con la pobreza acabar con los malos acabar con las violaciones acabar con los feminicidios ¿quién no quiere eso? nada más es cosa de operacionalizar bueno pues entonces ¿cómo le hacemos para hacerlo? y lo que hace el estado contemporáneo a través de este este aparato gigantesco mediático es reemplazar la deliberación y el antagonismo nos dice no, no, no espérate no que no haya antagonismo político que no haya pluralidad todos estamos de acuerdo todos somos hermanos hagamos aquí una cadena de oración para que las cosas mejoren y entonces ¿cómo vamos a dejar atrás las guerras culturales las políticas de la identidad para poder entrar al neollo del asunto que es la disputa por el estado y en esa disputa por el estado pues las alternativas siguen siendo de hace 150 años alternativa A pues que el estado sea lo más chiquito posible que las empresas tengan la mayor libertad de acción posible que el estado regule algunos excesos que no tenga capacidad para hacer prácticamente nada en aras de la libertad opción B un estado ojete autoritario regulador que someta y que obligue a las empresas a tener las actividades conforme a su orden también ya a pesar de que nos gana la melancolía probadísimo que esa tampoco es la ruta entonces el siglo XXI es el momento en el que nos tenemos que volver a plantear ¿cómo podríamos nosotros generar un estado de libertades y podríamos a la vez someter a estos actores el ciberespacio va a ser el espacio donde se va a dar eso tenemos ciberactivismos tenemos organizaciones de todo tipo las organizaciones activistas de toda índole son el terreno en el que dominan porque van a toda velocidad entonces por un lado tenemos que el estado pues es el conjunto de organizaciones con más poder al interior de la sociedad y por otro lado el estado por sus mismas acciones pero también por la acotación de otros actores está cada vez más acotado cada vez tiene menos margen de maniobra tiene razón cuando decimos bueno pues el presidente no puede ir a hacer tampoco es mago ¿no? y también ahorita por ejemplo que va a venir Biden y que pues bueno uno oye en los medios todas las cosas que va a hacer Biden y pues yo digo pues ni que fuera Maradona ¿no? y entonces las expectativas van a producir una gigantesca decepción y pues digo él es cómplice de esas expectativas por su propia ambición por supuesto sin embargo pues bueno nosotros tenemos que pensar por qué se están alimentando esas expectativas y por lo tanto se está alimentando esta decepción tenemos por un lado al bienestar el estado de bienestar europeo como un faro y tenemos por otro lado a los asiáticos que también ya mencionó el doctor Avalos muy adecuadamente que están buscando la profundización de las interdependencias globales dependen de sus exportaciones son dos modelos esos dos modelos están generando bienestar en sus sociedades no de manera generalizada no contribuyen contra la pobreza también tienen crimen organizado pero al menos hay como una esperanza una idea por parte de los ciudadanos de que el estado todavía es ese conjunto de organizaciones con más poder podríamos en América Latina en México crear construir imaginar algo que a partir de nuestra capacidad limitada de nuestra situación de esta expresión que me encantó doctor Avalos es de estado subverano subverano es una belleza de concepto la verdad porque allí es en donde vamos nosotros a si nosotros asumimos que nosotros ya no somos soberanos podemos empezar pero si nosotros partimos del falso supuesto de la fantasía de que si somos soberanos pues entonces pues no vamos a poder arrancar y porque no somos soberanos pues sería tema de otra ocasión en la que nos convocara Gustavo y cómo podríamos nosotros hacer una soberanía en el severo espacio habría tal cosa podríamos generarla las colectividades los pueblos indígenas los movimientos feministas podrían construir nuevos espacios libres encaminados a la constitución de un nuevo estado o a lo mejor no a lo mejor la tercera opción que me faltó decir hace ratito que también es ya 150 años o quitamos todo ¿no? anarquía nadie arriba ni Dios ni Am son las discusiones del siglo XIX y estamos en el siglo XXI y todavía no podemos instalar una siguiente opción lo único bueno es que no es un falso dilema hay pluralidad entonces tenemos en este momento una situación particularmente grave porque el estado dice Bill Chulhan es un estado que está ejerciendo su poder principalmente ahora por la vía psicopolítica se somete a la persona al dictado de la positividad todos tenemos que ser buena onda cool todos sabemos lo que tenemos que decir en Facebook todos tenemos que ser políticamente correctos ahora todo es autoayuda y todos sabemos cómo decirle a todos los demás mandarle un meme en el momento correcto tú puedes ánimo no caigas no te suicides hoy y entonces se establece una nueva una nueva para Bill Chulhan el capitalismo y vigilancia que mencionamos hace un rato es una dictadura de la transparencia el artefacto sabe en dónde estamos si dormimos bien o mal si nuestro corazoncito se aceleró si se nos subió el azúcar si fuimos a la tienda si compramos chelas y cigarros o compramos condones si no compramos condones y nos manda mensajitos después de no compraste condones te sales de tu casa y te manda un mensajito de ya te fuiste de tu casa te recordamos que estamos en estado de emergencia regresate a tu casa no basta con eso bueno vamos a poner unas patrullas en las colonias de la ciudad de México para gritarte que si estás en esa colonia estás en una zona de riesgo es decir tú eres el bicho un estado de shock como el que nos alertó Naomi Klein hace ya más de 10 años pero a nivel super bestia y eso es el shock psicopolítico del que habla Wulshul Han y bueno Wulshul Han no cree en la economía colaborativa ni en la economía circular ni nada de esas cosas porque todo eso va a llevar a la comercialización de nuestras experiencias lo cual redunda en el capitalismo y vigilancia lo cual nos va a seguir metiendo más en esto desafortunadamente el libro es chiquito y también pues ya se hartó y no nos dijo después que sí podría ser y yo creo que es porque aquí estamos no sabemos qué es lo que sí podría ser pero sí está pasando algo grande hay un libro de Tecmar que dice que estamos al borde de la inteligencia artificial y se hace algunas preguntas de ciencia ficción cómo nos va a tratar esa inteligencia artificial de manera benevolente nos va a tolerar va a decidir quiénes sí debemos vivir y quiénes no va a convertirse la inteligencia artificial en el mecanismo biopolítico el estado era el mecanismo biopolítico el que nos decía cómo debíamos vivir y cómo debíamos morir cómo es lógico morir esto que se refería al doctor sobre que si tienes diabetes aclaro pues tienes diabetes no le haces caso a tus etiquetados entonces es lógico que te mueras así no te pusiste el cubrebocas es lógico que te mueras así qué bárbaro por más que te dijimos saliste a trabajar qué bárbaro cómo es posible bueno pues te merecías morir con un tubo adentro del detraque entonces estamos llegando pues a una situación en la cual el estado nosotros estamos confiando como cuando le damos aceptar a todas las términos y condiciones de las páginas está entrando a esta página acepta usted términos y condiciones sí sí ya 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 allí en ese momento así estamos haciendo confianza total en las plataformas algorítmicas confianza total en las compañías confianza total en la inteligencia artificial confianza total en la vacuna pues ni modo que nos pongamos negativos ¿no? o sea mucha vacuna no la probaron con nadie la van a probar con nosotros pero nosotros no somos los conocidos de indias ¿no? es eso o seguir encerrados tú escoge entonces pues bueno esto lo va a hacer la inteligencia artificial y entonces la pregunta que se hace Tegmar es ¿qué es lo que va a haber un grupo de iniciados cuidando que la inteligencia artificial no haga nada a UGT o una inteligencia artificial que nos conduzca a todos como administrador de zoológico una inteligencia artificial que determine el balance de la población humana que debe haber en el planeta que tenga perfectamente calculado cuántas lagartijas cuántas mariposas cuántas vacas cuántos árboles cuántas plantas y también cuántas personas de qué color para que haya combinaciones ¿hará una cosa así? ya me clavé mucho viendo Blade Runner entonces estamos en ese momento eso es lo que yo quisiera decirles un factor clave para el auge del capitalismo digital y de vigilancia es la infodemia no es un aparente exceso de información ni la proliferación de noticias falsas sino la la viralización de información contradictoria que aprovecha ambigüedades conceptuales para que nosotros no sepamos qué pensar qué decidir no tengamos elementos para tomar una decisión y entonces buscamos y llegan mensajes y llegan videos y nosotros al hacer esto nos anulamos aún más como conejos como conejos lampareados y eso es lo que está pasando ahorita estamos como conejos lampareados la sociedad no está movilizada no está en las calles ¿dónde están las movilizaciones que fueron ayer las movilizaciones del 2006 del 99 del 94 del 87 entonces nosotros estamos en ese momento clave y nosotros estamos pues ausentes como sociedad organizada y por lo tanto pues no podemos agarrar y decir en la privacidad de nuestro café encerrados en nuestra casa decir estos objetos ¿por qué no me cuidan? pues la respuesta es muy sencilla y tiene muchísimos siglos esa respuesta porque les valemos madre siempre les hemos valido madre ahora resulta que se van a preocupar por nosotros la verdad pues la bondad del señor Bill Gates me resulta sorpresa muy sospechosa muy sospechosa entonces bueno para cerrar ya me extendí demasiado yo veo en este momento en la cosa de Estados Unidos escenario uno Estados Unidos recupera su rol unipolar es es lo que quiere Biden es lo que dijo no se preocupen pueblos del mundo ya estamos de regreso aquí para joderlos como siempre lo hemos hecho ya pueden estar tranquilos vamos a retomar esto vamos a ir a guerras preventivas vamos a matar a los sujetes y en nuestro país vamos a volver a poner mecanismos institucionales que nos permitan regresar a la tecnocracia liberal que tanto amamos y que y que tanto no sabemos valorar cual novio tóxico o peor y entonces que va a pasar en ese escenario uno vamos a ver como se incorpora la población en un mundo digital todos capturados por un sistema bancario capturados por un sistema de información vigilados por internet telecomunicaciones energía etc conducción de todas las interacciones sociales pero bueno afortunadamente vamos a crear empleos verdes vamos a tener mujeres a la mitad de la proporción en los puntos de representación vamos a decirle a los que les digan negros a los negros que no les digan negros y entonces ese es el escenario uno escenario dos pues Estados Unidos intenta recuperarse un rol unipolar y no puede o sea pues ya o sea hasta los que son sus aliados la verdad están descubriendo el placer de no tener encima ahí al gigante soplándote la oreja entonces Francia y Alemania gustosos van a decirle ay si regresa a la OTAN porque te estábamos extrañando mucho chiquito ¿cómo se va a retomar todo el asunto pues de Hong Kong y de Taiwán? ¿cómo se va a establecer la frontera en el Pacífico? ¿a cambio de qué China va a regresar a la situación en la que se encontraba hace cuatro años? por favorcito a Putin también le vamos a decir ay no si usted disculpe se nos fue el avión cuatro años pero mire y en el caso mexicano pues bueno no quiero meterme en polémicas pero pues todos sabemos muy bien en donde radica esa historia de retorno al novio tóxico solo que en nuestro caso pues son agentes patéticos que tienen completamente los dueños los medios de comunicación cooptados el tercer escenario para terminar es Estados Unidos están en un claro proceso de conflicto ¿saldrán saldrán de esta unidos o se fragmentarán como sociedad como estados? ¿qué es lo que pasará con América del Norte completa? si los canadienses hubieran votado hubiera ganado Biden por más margen si los mexicanos hubieran votado paradójicamente Trump hubiera recuperado otra vez un buen pedazo entonces en el desconcierto de las regiones ¿cuál va a ser el papel de México en América del Norte? ¿cuál es nuestro margen de maniobra como estado soberano? ¿quiénes son los integrantes de la élite mexicana que pueden participar de eso? ¿a quiénes está incorporando realmente el gobierno López Obrador para ser parte de esa negociación internacional como actores? ¿qué papel estamos jugando? bueno aquí no va a ser retórico las universidades no estamos jugando ningún papel al respecto se supone que somos el sector pensante de la población y nada más estamos viendo cómo nos van informando de nuestro desmantelamiento por partes entonces la situación es grave el interés de proteger intereses particulares hace que la sociedad sienta ya desde Marx lo alertaba desde el principio decía bueno lo increíble es cuando otros segmentos de la sociedad se solidarizan con la idea de que ciertos intereses les benefician a todos el mensaje empresarial una vez que ellos salgan del bache todos salimos del bache en cuanto salga bien le vaya bien al dueño de Electra le va a ir bien hasta el último mensajero de Electra a los consumidores de Electra entonces estamos llegando pues a un nivel crítico lo sabíamos la verdad desde los años 80 todos los textos sobre el estado hablan de una sintomatología clara de desmantelamiento de disfuncionalidad y de este principio de estatalidad siendo derruido como bien lo ha dicho el doctor Avalos lo hemos o sea no podemos agarrar y decir ay porque nadie nos dijo llevamos 50 años de que se está diciendo pero no no lo podemos procesar y ahora estamos viendo tiktoks entonces ven como les advertí al principio de esta larga charla pues yo no venía aquí a suavizar las cosas ni a simplificarlas y pues ven si alguien necesita que le recomiende el libro de autoayuda tengo varios aquí para que puedan ustedes pues no sé serenarse y comprar su bebida predilecta y hacer un poquito de filosofía zen entonces pues bueno yo aquí me voy a detener ya no sé si pude terminar lo que empecé pero también ya me di cuenta que ya el tiempo se ha ido volando espero que estas reflexiones les dejen algo y les agradezco muchísimo que me hayan permitido estar en esta conversación un honor para mí estar con el doctor Ábalos un honor conocerte Claudia fue una experiencia muy gratificante la reflexión profunda pues es algo que se valora mucho muchas gracias Gustavo por permitirnos esto y pues bueno pues yo aquí lo dejo sea lo que sea que haya pasado muchas gracias doctor Juan Carlos gracias a los tres bueno vamos a pasar al departamento de preguntas y respuestas o preguntas no sé si respuestas haya pero ojalá que sí que necesitamos urgentemente respuestas justa por puesto de nuestros filósofos nuestros académicos necesitamos respuestas respuestas que nos echen luz a estas problemáticas abrí el chat de modo privado yo lo puedo leer para que pongan o su este su comentario o pregunta o la palabra yo para que puedan abrir el micrófono que será mejor para escucharnos y les pido ser muy concretos en las preguntas y muy concretos en los comentarios para para que la mayoría de los asistentes podamos participar en estas preguntas que supongo empiezan a surgir ya están surgiendo así que les adelanto ponentes que están surgiendo muchas preguntas y muchas cosas interesantes vamos con la primera participación Daniel Gómez quería tomar la palabra y después Jorge Zarco adelante Daniel Gómez te escuchamos si muchas gracias muy buenas tardes doctores la conferencia ha estado muy muy interesante muchas preguntas que me llegan a la mente y una de ellas es que soluciones prácticas a corto mediano y largo plazo puede haber tomando en consideración que la problemática es una problemática que se va a contradecir con la pregunta que no tiene una solución práctica ni sencilla a corto plazo pero por cuestiones de para poder vivir bien se tiene que generar a corto plazo porque no nos podemos esperar 10 20 30 50 años a que salga eso en relación a los niveles de violencia los niveles de violencia concuerdo con los doctores no solamente es en México yo lo veo en Estados Unidos lo veo en Canadá es cuestionable los niveles que están en Europa en estos momentos y también asumiendo que el capital y este monstruo económico no va a desaparecer está ahí se está fortaleciendo con la pandemia se ha hecho impresionante porque en términos económicos mientras los países van hacia abajo y el PIB mundial ha ido decreciendo junto con el comercio y demás elementos económicos las acciones de estas compañías van subiendo entonces una forma de poder siempre ha sido el poder económico y si estas compañías ya superaron el poder económico de los estados los estados no tienen forma de mantener el orden o no hay una solución aparente bueno entonces ¿qué se va a hacer? esa es mi pregunta ok les parece si contestamos así una y una para para ir avanzando este no sé quién quiera comenzar doctor Gerardo doctor Juan Carlos maestra Claudia pues mira yo que estoy encarregado voy a atribuir para tomar la palabra para decirte que la respuesta en realidad es del libro de autoayuda pero me disculpo es pues estudiar y organizarse o sea no no pretender que alguien va a hacerlo por nosotros ok doctor muchas muchas gracias y bueno desde el lado de vista de las autoridades que se va a hacer porque eso es lo que nosotros hacemos pero las autoridades por el mero hecho de estar donde están tienen una responsabilidad con la sociedad civil y entonces ¿qué es lo que van a hacer ellos? entendiendo que es una problemática muy fuerte y que además pues hay muchos elementos contradictorios pues bueno la respuesta corta sigue siendo no sé pero la respuesta larga es creo que el problema del interés de grupo o sea si tú me hablas de la autoridad por ejemplo de la universidad el problema del interés de grupo pues ese es cuando anula las actividades propias de la universidad no podemos evitar ser políticos no podemos evitar ser humanos no podemos hacer perfección no está no hay pureza no hay pureza pero pues bueno pero hay pues no sé ideales instituciones principios y esos pueden ayudarnos en una ética personal para que cuando estamos en esa situación pues busquemos hacer el menor daño o o incluso si es posible pues hacerlo correcto y este pero bueno yo ahí sí confío plenamente en que en que cada uno de nosotros si si tiene una educación ética y una y un pensamiento de digamos de pertenencia un conjunto de principios pues a lo mejor hay más chance lo que sí seguro lo que lo que nos daña lo que llamamos corrupción lo que se ha dicho aquí como corrupción es el interés de grupo sobre el interés general y ese es el interés personal sobre el sobre el interés de los demás entonces pues ese es el veneno del liberalismo por un lado nos dice no pues todos queremos tener más libertad y claro todos queremos tener más libertad pero por otro lado nos está diciendo tienes derecho a que tu individual y tu individualidad pese tanto como todo un grupo social y eso no puede ser entonces tenemos que encontrar un nuevo balance difícil difícil no es una situación nada fácil pero lo que sí quiero dejar muy claro es que no es una situación que se va a resolver en términos de pureza porque creo que algo que me preocupa mucho de nuestros tiempos es eso entonces como Maradona no era puro entonces tenemos derecho a lincharlo pues bueno pues Maradona no era puro ¿dónde está la novedad? entonces eso sería lo que yo diría y ya me callo ahora sí ya se lo dejo lo demás a Claudio a Gerardo que tiene mucho más cosas interesantes sin que decir también muchas gracias doctor este rápidamente la pregunta ¿qué se va a hacer? remite a Lenin ¿no? al que hacer y en ciertas coyunturas históricas el que hacer vale más que en otras y hay que detectar cuál es el momento para realmente intervenir con perspectivas de éxito de la acción porque tú tú eres jurista Daniel pero también eres sociólogo en formación y como sociólogo tienes perfectamente clara cuál es la importancia de eso que llamamos en sociología las estructuras sociales o las formas sociales entonces la pregunta yo la cambiaría ¿por qué es posible hacer en términos políticos? porque hay veces que lo que se precipita es mover a la sociedad civil como si la sociedad civil no fuera política y eso es una trampa porque sociedad civil y sociedad política son sinónimos civil es la voz latina de polis ¿no? Kivitas es la voz latina de polis entonces cuando hablamos de ciudadano hablamos de polite y por tanto de político puede ser activo o pasivo normalmente los políticos somos pasivos pero intervenimos de distintas maneras y generalmente recibiendo pasivamente los mensajes hegemónicos de la industria cultural que Yunchul Han ha puesto de nuevo en circulación pero esto ya lo teníamos desde la escuela de Frankfurt entonces ¿qué van a hacer los gobernantes pues lo que están acostumbrados a hacer pero efectivamente la irrupción en la política práctica de parte de los ciudadanos de a pie eso es lo que muchas veces se entiende como sociedad civil pero la sociedad civil termina siendo Fundación Azteca o Fundación Teletón o los defensores de los derechos humanos y monopolizan el sentido de la sociedad civil y además qué buena onda ser civiles pero pedir financiamiento del Estado entonces está padrísimo muchas asociaciones civiles muchas organizaciones no gubernamentales o las llamadas asociaciones civiles están muy enojadas por el memorándum de López Obrador que prácticamente le cerró la llave al financiamiento estatal de las organizaciones civiles y están muy enojados porque dejaron efectivamente de recibir un financiamiento muy parecido al de los partidos políticos muy parecido en su vocación no en la cantidad no tiene nada que ver la cantidad que reciben los partidos políticos incluyendo los partidos que ya habían perdido el registro pero que ahora lo recuperaron ¿no? y que se supone que nos iba a salir una una democracia más barata ¿qué hace el PES con otro nombre si recibió el castigo de los ciudadanos ¿no? el partido evangelista unificado de México no el partido no no es evangelista es partido encuentro social perdón 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 y que hace el del Vester Gordillo para mayor caudillismo o el de tal o cual persona ¿qué hacen esos partidos políticos en el espectro político nacional viviendo del del dinero del estado ¿no? y el proyecto del gobierno no es quitarle presupuesto pero a Lorenzo Córdoba o sea aquí estamos hablando de un caos que viene obviamente del etos mexicano del etos barroco mexicano hay que reconocerlo y efectivamente en esas condiciones ¿qué hacer? pues lo primero como dice Juan Carlos estudiar para entender cómo es este sistema o esta estructura y no condenar como si todo fuera resultado de la voluntad eso es básico para la sociología ¿no? no es todo resultado de la voluntad hay que incompetentes que corruptos vamos a meterlos a la cárcel o vamos a inhabilitarlos si estamos combatiendo la corrupción espérate es que no los grandes problemas de raíz no se terminan no se terminan metiendo en la cárcel al que quede porque todos están se están volviendo testigos protegidos jurídicamente se llama de otra manera pero todos están pasando para este lado ¿no? o sea Rosario Robles está en la cárcel porque tiene el enorme pecado de no haberse arrepentido antes y sumarse a Bartlett ¿no? digamos entonces esto sí probablemente nos lleva a la desesperación y a mandar todo al diablo ¿no? por supuesto que dan ganas más bien de dedicarse a otra cosa por ejemplo hacer coaching estaría mejor por lo menos deja más dinero pero también está la otra desesperación que es que como país nos estamos hundiendo de manera acelerada en la medida en que nos incorporamos más al capital y entonces aquí lo dramático está pensar en una proyección y en un análisis de perspectiva porque lo que parece ser más viable es que esta descomposición social se institucionalice y así como nos podemos acostumbrar a vivir con cubrebocas y alejados como cuando el SIDA parece que ya va a haber vacuna pero nos acostumbramos al condón ahora tenemos un condón aquí y ya vamos protegidos y eso parece o estas clases y estas conferencias terminando es muy traumático no irse echar unas chelas para seguir la discusión ¿no? y entonces ya cada quien a su casa y a cenar un chocolatito y a ver el partido Pumas Cruz Azul y puta te quedas como coito interrumpido ¿no? y no no se afianzan las amistades no se afianza la discusión y hay mucho por hacer pero esto ya es la nueva normalidad ¿no? y luego si se te va el internet pues ya te perdiste la mitad de la pregunta y tienes que apagar tu cámara para escuchar o para hablar porque el asunto sigue denotando desigualdad y a lo mejor la nueva normalidad en serio es la anomia perpetua y en consecuencia pues acostúmbrate a esos niveles de violencia ¿no? y si te toca la mala suerte de que se suba al pecero o a algún lado el tipo de que ya valió madres mi gente ahora si saquen todo ya sabemos la retórica pues ya llevas el celular de de repuesto ¿no? el celular anterior rotito y se lo das o algún método de autodefensa y probablemente esto ya esté pensándose en institucionalizarse ¿cuál es la otra? la otra es presionar y constituir una nueva fuerza política pero sobre la base de la ilustración lo que pasa es que el patos postmoderno no nos deja pensar en un proyecto unificado el patos postmoderno nos enfrenta hombre contra mujer vegano contra carnívoro saurino contra no sé qué este educado en privadas educado en públicas es ni uno contra es ni dos la competencia burda y en consecuencia de dónde va a surgir si estamos inmersos en el patos postmoderno hay que ver twitter y vas a ver cuántas mentadas de madre te llevas por externar una opinión o cuántas amenazas incluso de que te van a hacer un escrache por darle la palabra a Claudia Sheinbaum cuando dijo algunas cosas bueno no importa no importa el chiste es que cualquier expresión es motivo cualquier expresión que no se ajuste al estándar es motivo del hinchamiento ¿cómo nos vamos a unir? yo le digo que con el recurso a la razón acudiendo precisamente a la fuerza de la razón es decir a la crítica y ni modo aguantar también los embates del fundamentalismo de donde vengan pero el fundamentalismo trae trae este su ensamble precisamente con el patos postmoderno paradójicamente los postmodernos originales eran casi anarquistas ¿sí? pero en la práctica se han convertido en los teóricos de un fundamentalismo inquisitorial de todo tipo de todo tipo ¿no? ya desde los etiquetados y todo eso culpas al gordito por no cuidarse y por estar demandando servicios médicos igual que al fumador ¿no? o sea yo ahorita vi a Claudia fumar y dije wow que bárbara es una verdadera revolucionaria antisistema a mí me gusta que la gente fume porque expresa este no estar en la corriente ¿no? y entonces pero además no asumir la culpa no alcanzaste respirador por fumar ¿ya viste? por fumar y por tragar mira cómo te va o sea ¿qué estamos padeciendo? se necesita pues la algo también del siglo XIX la rebeldía del siglo XIX pero también sobre todo la razón del siglo XVIII y yo creo que en esa labor tenemos mucho que hacer en las universidades aunque efectivamente estamos en un embate brutal al pensamiento en las universidades que ya se quiere homogeneizar ¿no? y bueno ya no hablo más de lo que pasa en las universidades porque si me da mucha desesperación que de pronto la facultad de filosofía y letras se va paralizada por la toma de un grupo que demanda dar una lista y que inmediatamente los profesores sean culpables o no sean despedidos eso es inquisitorial y es una ruptura del principio del derecho porque sin prueba alguna sin poder defenderse han renunciado o han liquidado no sé a profesores no sabemos ¿por qué en la universidad? los acosadores reales sí hay algunos en la universidad pero no están en la universidad eso se da en la empresa eso se da en el gobierno acuérdense de la imagen de una mujer practicándole una felación a un funcionario de la CFE y no pasó nada no tomaron la CFE no pasó absolutamente nada entonces es algo que está perfectamente pensado para que opere ahí donde menos defensa tienen los presuntos responsables aquí tienes que demostrar que no eres un acosador para que te puedan dar clases porque ya se dan los casos en que gana el profesor el concurso de oposición y como tiene presunciones de acoso en Facebook le quitan la posibilidad de dar clases me pasó como coordinador de ciencias sociales programé a un profesor que es de los más jóvenes de las demás publicaciones muy comprometido con la docencia como a través de las redes sociales se presumió que era un acosador nunca se le demostró nunca pasó de un estrache que proviene además de denuncias falsas y que ni siquiera fueron denuncias me hicieron quitarlo de la programación o sea vale madre es el nivel académico lo que importa es que de acuerdo a ciertas fuerzas disquemorales pero en realidad políticas quitan a un profesor con el pretexto de que era acosador y el profesor no es un acosador así de simple pero como el testimonio es de buena fe de buena fe si rompen el derecho bueno no sé no soy abogado pero soy ciudadano entonces bueno estamos muy mal ya eso quería decir ya también me voy a callar porque ya hablé gracias doctor maestra Daniel en cuanto a tu pregunta de que hacer y obvio a la reconfiguración que hace el doctor Ábalos de que que podemos hacer o sea cuáles son las posibilidades de lo que podemos hacer en términos de violencia que era una de las categorías que mencionabas y estando justo al lado de la criminología del estudio de estas violencias que se han tipificado como delitos pues tenemos como varios caminos que resultan complejos e ingenuos creo por una parte el camino más obvio que se ha digamos popularizado en redes sociales y en todos lados es justamente la exigencia del estado del castigo por esas conductas justo como lo mencionaba el doctor Gerardo estas 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 denuncias que se realizan que a veces se presentan ante los ministerios públicos y a veces no por cuestiones que desconocemos o que todavía no comprendemos pero justamente el creer que el sistema de justicia va a funcionar de manera que responda o pueda resolver el problema de violencia es muy ingenuo ¿no? el sistema de justicia cumple otras funciones cumple una función de control cumple una función de exclusión de segregación sobre ciertas poblaciones que le están resultando incómodas a quien detente el poder por otra parte tenemos lo que lo que también se mencionaba que es justamente esta justicia que se configura desde el ciberespacio como lo decía el doctor Barrón o que se configura desde los linchamientos y que entonces también nos despoja de toda posibilidad de resolución de conflictos ¿no? o sea no tenemos vías ni legales ni legales que resulten óptimas también la categoría violencia como adjetivo de conductas nos está y todo metiéndolo en el mismo saco de violencia todo es violencia sin graduar ¿no? sin poder hacer estas diferencias entre las conductas pues tiene como consecuencia que se quiera resolver todo de la misma manera ¿no? respondo igual que respondía el doctor Barrón pues no lo sé no sé cuáles son las vías en eso gasto mi tiempo pensando pero al final del día la primera cosa que a la que convoco yo siempre a mis estudiantes es a cuestionar justamente las soluciones que nos parecen evidentes e ingenuas ¿no? que nos parecen evidentes pero que terminan siendo ingenuas ¿no? eso sería como lo que yo podría decir que le permite a los estudiantes a las nuevas generaciones a los lectores a los que están preocupados por estas cosas que nos suscitan pues empezar a encontrar nuevas formas ¿no? necesitamos que se debelen las dimensiones que parecen ocultas bajo afirmaciones que se aceptan ¿no? o sea es natural que esto suceda y entonces aguantémonos ¿no? y ya a partir de eso solucionalo con lo que tienes justamente hay que cuestionar aquello que se asume como natural o que se asume como normal y en esa medida pues construir alternativas a la manera en la que lo estamos explicando con respecto escuché que eras abogado con respecto a la cuestión de derechos es importantísimo te doy clases en la licenciatura en derecho es muy difícil justo importante que los estudiantes en derecho tengan esta posibilidad de cuestionar de acercarse por ejemplo a la sociología jurídica para cuestionar la propia construcción de la norma que se ha fetichizado que se ha vuelto un fetiche ¿no? la norma es perfecta la norma es lo mejor que pudimos encontrar es producto de la mayor racionalidad humana ¡ajá! y acá a rato se reforma se transforma y se acomoda ¿no? entonces esa liberación de los estudiantes de los grandes dogmas que no escapa ninguna ciencia pues es un primer inicio ¿no? un primer inicio para advertir la realidad tenía un maestro en la maestría nuestro Sergio que me daba política criminal desde una perspectiva psicoanalítica que me costaba mucho trabajo entender porque yo soy una egresada de la facultad de Iztacala y ahí el conductismo es lo que apremia pero justo él decía que la labor de las nuevas generaciones es por lo menos advertir ¿no? advertir por lo menos decir qué es lo que creemos que va a pasar para que entonces la historia no nos cobre tan caro muchas gracias espero que haya servido para que no te desilusiones tanto ok muchas gracias doctora muchas gracias doctora maestra y doctores y como bien dijo el doctor Gerardo seguramente esto se va a quedar como un coitos interrumpus porque van a quedar muchas muchas preguntas sin responder pero bueno voy a dar pie a un par de ellas estaba aquí a la espera Jorge Sarco adelante Jorge súper rápido saludos a todos ante la imposibilidad de tomar notas por la velocidad y la trascendencia de la participación de la colega Carina Claudia perdón reclamo saber si don Gustavo nos hizo favor de grabar la sesión porque ahí hay muchísimos elementos a recuperar ojalá ojalá hiciera la posibilidad de recuperar este tramo tan importante sin que los los siguientes no lo sean lo que pasa es que logra desarrollar mucho de qué criminología qué criminalística existe desde cuándo existe cuáles son los ángulos las perspectivas en otro momento Gerardo acaba de hacer una precisión muy interesante diciendo ya que el sociólogo me parece o para él cuál debería ser la pregunta desde la sociología y eso son pequeñas perlas que van quedando y ojalá la puedan recuperar porque hago mención no solamente para mí de la posibilidad de contar con la grabación sino porque saludo el esfuerzo de algunos de los asistentes o participantes o interesados en el tema que se advierte por sus cámaras abiertas que están haciendo un esfuerzo titánico no para mantenerse despiertos porque los temas dan para eso y para mantenerse despiertos toda la tarde y seguir como dice Gerardo y seguir con el refresco o con la cerveza en otro diálogo sino porque incluso van en transporte público entonces es loable el esfuerzo hay espacios estimado Daniel mientras la gente esté interesada en mantenerse y vemos como incluso en un transporte público alguien está discutiendo o escuchando discusiones sobre el Estado sobre Hegel y todo lo demás hay espacio no el derrotero no el cinismo sino en el cierto sentido el optimismo razonado respecto de que hay gente interesada en ello saludo a don Gabriel y a otros que he visto que ahí se están movilizando están haciendo un esfuerzo por mantenerse y qué bueno que hay esa posibilidad ojalá Gustavo que tengamos esa grabación dentro de la pregunta específica para la colega Claudia es es oportuno ya revisar lo que en su momento yo entendí que era un signo muy importante de la teoría sobre el amparo en México el amparo el amparo el derecho de amparo en distrito sentido le otorga solamente a quienes demandan el evitar una acción común común y si lo ganan solamente a ellos aunque se haya demostrado el dolo o el daño que se le produce a ellos por una acción de gobierno por una acción una acción legal del gobierno solamente a ellos beneficia la no la no aplicación de la ley pero si ya se demostró que existen limitantes que si ya se demostró que existen agravios pero solamente van a subsanar los aquellos que logran ampararse la pregunta es dentro de esta revisión que hay que hacer del estado no será pertinente ya ponerle también dentro de las labores de la transformación de la cual estamos siendo culturalmente testigos también revisar el derecho de amparo que en México en su momento se dio gracias al doctor Ignacio Burgoa como una ley de avanzada en todo el mundo cuando en otras latitudes con un caso en donde se demuestre que la acción del gobierno en este caso teniendo por gobierno el aparato de estado o uno de los elementos de aparato de estado aplican todos entonces es muy distinto que un ciudadano gane al estado y se ampare y aplique la restitución para todos como en el caso de México en donde solo aquellos que tienen las posibilidades económicas para contar a un abogado para contar con un buffet y logren el amparo solamente para ellos aplique la restitución o la no aplicabilidad de la ley entonces mi llamada de atención dentro de las cosas para la colega Claudia es faltaría revisar el juicio de amparo o el derecho de amparo en este país brinco rapidito con Gerardo felicito a Gerardo porque si tu efecto del Benjamin Button aquel personaje que nació aparentemente con genotipo ya de adulto cada vez que pasa el tiempo y tengo ya el gusto de conocerte ya hace más de 25 años te ves más joven felicitaciones este Gerardo por ello este y solamente cierro agradeciendo a Gustavo la oportunidad de este diálogo tan interesante más de 100 personas no es poco y durante tanto tiempo como tal saludos agradezco la oportunidad y don Juancho un abrazo este me voy a permitir contestar la pregunta aún no siendo abogada y desconociendo el contenido total de la ley de amparo soy una criminóloga crítica que estoy obligada a comprender la dogmática penal y también la norma pero no por eso las minucias del derecho justamente como lo mencionabas Jorge el amparo es una creación mexicana que buscaba en su momento histórico no permitir esta arbitrariedad de las decisiones judiciales y que hoy en día por supuesto entra en cuestión con todo el aparato que debería de garantizar en condiciones de igualdad bajo el marco de derechos humanos el acceso a estas justo el alejarnos del ejercicio de una acción legal o el que se ha reparado algún daño ocasionado si bien es cierto el amparo sigue siendo un recurso un recurso viable pues también considero que el modelo de derechos humanos parte de la falsa premisa de que estar escrito estar contenido en la constitución o estar establecido en las leyes es suficiente el derecho sin política que logre ser intermediaria para su materialización no sirve en nada entonces en ese sentido si podríamos debatir la ley de amparo si podríamos debatirlo como un recurso excepcional que obviamente obvias razones atiende a la arbitrariedad con la que el sistema de justicia funciona con base en si el imputado tiene o no tiene dinero para una buena defensa pero al mismo tiempo también es como la única herramienta que tenemos reitero de creación mexicana que nos ha permitido sobrevivir a esta violencia y a mi gusto y desde mi análisis pues mientras mayor el número de herramientas contemos los ciudadanos para limitar el ejercicio del estado pues obviamente mejor nos irá eso es algo que también es importante a veces cuando cuando aplaudimos el ejercicio deliberado de la fuerza contra quien sea pues Galeano ya creo que no es Galeano exactamente quien lo dice pero si es Galeano pues un día vinieron por unos y no hicimos nada y un día vinieron por otros y tampoco hicimos nada pues van a venir por nosotros y seguimos permitiendo eso ¿no? entonces creo que si bien es cierto es un recurso viejo es un recurso que en su momento tuvo uso no podemos deshacernos de él porque seguimos en las mismas condiciones de confrontación contra un monstruo estatal con el que no podemos ¿no? entonces mientras mayores elementos tengamos en el derecho pues mejor será nuestra protección ¿no? esa sería como mi análisis muy criminológico ¿no? no jurídico ¿no? supongo que los abogados tendrán una mejor opinión desde su mundo ¿no? pero espero que haya ayudado un poco muchas gracias maestra respondiendo si se está grabando va a quedar grabado y lo compartiremos con todo gusto para para que lo revisen nuevamente y y bueno pensar e incluso hacer un ya aprovecho a los tres hacer un pequeño taller un curso seminario ya más especializado ¿no? en ese sentido maestra Claudia hay una pregunta muy concreta este que le que le preguntan Antonieta Avalos pregunta ¿actualmente en México en qué referencia se sustenta la conducta las conductas antisociales en el CIE-10 DCM-4-5 coinciden con el marco internacional quieren saber muy concretamente en dónde están sustentadas las conductas llamadas antisociales pues yo diría que es una pésima categoría utilizada por la criminología ¿no? este como ya lo dije en mi exposición tiene demasiados problemas nos compromete a catalogar todo como antisocial o potencialmente antisocial sin embargo lo antisocial en términos del DCM-5 se clasifica no como una conducta sino como un patrón de trastorno de personalidad que fue adecuado en la última modificación del manual en 2013 y que engloba lo que los psiquiatras quisieron quitar de los propios manuales que fue justamente la psicopatía y la sociopatía para dejarnos la descripción de un sujeto trasgresor sin razón ¿no? porque está trastornado ¿no? me asomo con una crítica de estas clasificaciones muy muy borgesianas de la psiquiatría y ahí está ¿no? ahí está en cuanto a trastornos de la personalidad en el manual que más conozco que es el DCM-5 y justamente pues la mayoría de los libros que hablan sobre criminología crítica principalmente en su labor a la cuestión penitenciaria y a la clasificación de los sujetos así como los usos que se hacen de este concepto justo en el diagnóstico que bueno que ya es contra derechos humanos de peligrosidad y de riesgo y esas cosas que permanecieron durante muchas décadas en nuestro país pues han entablado como todo este estudio ¿no? de lo antisocial del antisocial del trastorno de la personalidad y que mi propuesta es sacarlo de nuestras categorías de análisis en materia de criminología ¿no? por su ambigüedad en primera instancia por porque se ha considerado un trastorno ¿no? y entonces pues patologizar no nos ayuda a solucionar y y también por los problemas o los compromisos epistemológicos que tenemos que asumir al aceptar que hay sujetos o conductas antisociales que entonces determinarían que hay una explicación distinta a esas conductas que a las conductas que ya explicaba por ejemplo en la psicología tradicional ¿no? eso sería como mi opinión al respecto sobre ese concepto muy bien muchas gracias muchas gracias muchas gracias maestra por aquí la felicitan y dicen que seguramente es hermana de Merton y prima de Durkheim no sé si eso sea cierto pero por ahí dejaron el comentario y cerramos finalmente un un último comentario pregunta que dice lo siguiente buenas noches excelente óptica del doctor Juan Carlos la reflexión pregunta es ¿cómo observa el desorden mundial de Rusia China y Estados Unidos con énfasis en China con el origen del COVID Rusia como uno de los creadores de dicha vacuna y Estados Unidos con su problema entre comillas de política interior que es la agenda de la política mundial excelente aportación de la hipermoralización en lo personal dicen yo ya me cansé de decir siempre lo políticamente correcto entonces queda esa pregunta para cerrar un minutito cada uno de nuestros ponentes ¿cómo ven esas problemáticas China Rusia y Estados Unidos y lo políticamente correcto? Pues tendría que requeriríamos de otro evento Gustavo anótalo como parte de las de las este pero bueno pues sí es una situación extremadamente compleja que además se ha simplificado demasiado en los medios lo que voy a contestar es las relaciones entre estados son cada vez más complejas y multidimensionales siempre lo han sido pero pero ahora ya estamos en un nivel brutal voy a poner un ejemplo chiquitito la relación entre México Estados Unidos y Canadá que es lo que estudiamos en nuestro centro nos ha llevado a entender que no es una relación entre Ottawa Washington y Ciudad de México la relación entre México y Estados Unidos es la relación entre Tijuana y San Diego entre Arizona y Sonora entre Ciudad Juárez y El Paso entre Michoacán e Illinois complejidades sociales complejidades empresariales el máximo proyecto de la región para los próximos dos años es un tren que va a ir de Mazatlán a Winnipeg entonces no no es por lo tanto lo que quiero decir rápidamente es los medios sobresimplifican las relaciones interestatales porque ignoran un conjunto de dimensiones subnacionales de dimensiones empresariales de dimensiones sociales que sería de nosotros sin las remesas entonces por lo tanto pues simplificar la relación de China Rusia y Estados Unidos a cómo se llevan sus mandatarios es equivocarse garrafalmente esto no es Big Brother ahí no 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 es el rival más débil no es un programa de concursos esto es un asunto de extrema complejidad entonces por lo mismo no podría contestarle rápido pero lo que sí le puedo decir es este no son no son entes monolíticos o sea qué es Estados Unidos hablamos de Estados Unidos como si fuera un objeto pero qué es Estados Unidos es Seattle es Los Ángeles es Nueva York es Miami que es Estados Unidos entonces bueno y lo mismo seguro pasa con Rusia y lo mismo pasa con China solo que mi ignorancia me permite tener la tranquilidad de no saber en qué consiste la diversidad cultural que debe haber en una población de 1200 millones de habitantes entonces son chinos entonces es una etiqueta pues brutalmente ignorante brutalmente ignorante no sabemos qué hay allá adentro es como cuando decimos pueblos indígenas o sea en qué se parece un pueblo indígena a otro pueblo indígena del mismo estado pues les decimos a todos igual para nada más ocultar nuestra ignorancia entonces pues lo que sí puedo asegurar es que es que debe ser una situación muy compleja y que pues yo nada más podría hablar de la parte de Estados Unidos y necesitaríamos que Gustavo encontrara a alguien que pudiera hablar de Rusia y alguien que pudiera hablar de China para tener una idea de la complejidad de cada caso entonces bueno ahí lo dejo en el caso de la UNAM tenemos un centro de investigación sobre América del Norte y un centro de investigaciones sobre China tenemos un programa de Asia y África son temas de alta complejidad no se resuelve leyendo el país gracias por la pregunta y perdón por la respuesta gracias doctor doctor Gerardo una última intervención pues solamente reiterar el agradecimiento a los organizadores en especial a la PIB Gustavo porque hiciste posible este intercambio de ideas tan seleccionador en muchos sentidos francamente me ha dado mucho gusto compartir con Juan Carlos Claudia espero que en algún momento podamos conseguir ya en el plano presencial para otra actividad de este tipo la respuesta es que son seminarios o carteras o maestrías China Rusia Estados Unidos geopolítica en esta época y bueno lo políticamente correcto estoy completamente de acuerdo en que el relativismo moral engendró la hipermoralización que ahora estamos padeciendo y que efectivamente te ponen nerviosos si no te ciñes a lo que es correcto porque hasta hasta así como Jorge Ramos censuró a Trump porque según él estaba diciendo mentiras obviamente recibió línea y Fernanda familiar también dice que no va a transmitir las mentiras de López Obrador de la misma manera Facebook acaba de censurar 30 días a Hugo Saez un profesor jubilado de la UAM porque cuando estaba discutiendo lo de Maradona ¿no? y estaba admirándolo y todo eso y se está peleando con otros entonces se le salió a decir los argentinos somos boca sucia ¡púm vale! racismo clasismo patriotismo y no sé qué y lo suspendieron 30 días y además es un adicto a Facebook y ahora jubilado no sé qué está haciendo francamente era su terapia ocupacional entonces bueno qué onda ahí con Facebook que se ha convertido en el nuevo inquisidor si mucha gente en la pandemia aumenta el tiempo en redes sociales o en internet en sí mismo pues imagínate si te quitan 30 días una vez subí este bueno nos castigaron una página por subir un libro de Byun Chul Han gratuito ¿no? entonces no ¿cómo estás violando los derechos de autor estoy de acuerdo pero también Herder se mancha con sus precios un librito así de Byun Chul Han 500 pesos ¿no? habiendo PDFs bueno pero nos castigaron entonces ¿en qué mundo estamos viviendo? la paz perpetua canteana valió mal no es cierto ¿no? el fin de la historia de Fukuyama pues no es cierto entonces ¿en qué mundo estamos viviendo? el mundo de la hipermoralización ¿qué es terapéutica? porque cuando te sumas a los inquisidores sientes bonito sientes rico estoy en la mayoría vamos a madrear a este alvarado cuando habló mal de nuestro Juan Gabriel ¿no? y le tundes ahí pinche insensible culera etcétera ¿no? y por último ¿me dejas hacer un comercial no pagado? por favor miren gracias es rápido el próximo jueves 10 de diciembre a las 6 de la tarde jueves 10 de diciembre a las 6 de la tarde me van a hacer el honor de presentar este libro mi nuevo libro que se llama El Monarca El Ciudadano y El Excluido hace una crítica de lo político nueve edición corregida y aumentada ¿no? está de moda entonces aquí puse a Zizek y a Maquiavelo ¿no? y en contraportada es la dialéctica ¿no? Maquiavelo Zizek Maquiavelo se va a presentar lo van a presentar Julieta Lomelí Pablo González Ulloa y un servidor moderados por la directora tengo el apoyo de la directora y este no invité a George Nackerman entonces eso debe ser bueno para el libro entonces bueno los invito va a ser transmitido obviamente en Facebook si antes no nos cortan pero de pues lamentablemente mediante estos medios digitales los invito cordialmente en Facebook estarán estará este está gratis en digital por cierto está gratis en digital voy a subir esta semana el vínculo pero también la editorial este vende libros así en físico para todavía los que no nos adaptamos a leer en la pincha iPad entonces bueno están cordialmente invitados muchas gracias por dejarme hacer el comercio al contrario doctor gracias a ti maestra Claudia último comentario para irnos en este caso me declaro totalmente incapaz de dar una opinión sobre las relaciones geopolíticas entre Estados Unidos China y Rusia es demasiado complejo y más cuando desconozco muchísimas de las dimensiones que atraviesan estas relaciones y no me gusta improvisar entonces y con respecto a lo políticamente correcto a este uso pues también deberíamos entender la historia y lo políticamente correcto y cómo se ha adherido a diferentes formas de pensamiento a lo largo de la historia ser políticamente correcto a veces era encajar con el discurso hegemónico y a veces era ser contestatario esto se ha modificado no es algo actual y de nosotros y de esta generación nada lo es en realidad a mí lo que me preocupa realmente y con eso quisiera cerrar mi intervención es la la propagación de pequeños guetos ideológicos intolerantes entre sí justo que se anidan en este ciberespacio del que el doctor Juan Carlos nos hizo mención y que tienen ahí unas pincheras de contra los que piensan distinto y esta incapacidad del diálogo constante ¿no? que me ha llevado por lo menos a mí de manera personal a tomar la decisión de no dar opiniones académicas o políticas en redes sociales sin importar y hacer entripado todos los días ¿no? enojarme por lo que la gente escribe sube o publicita ¿no? pero bueno el entripado luego aquí la catarsis la hago con mi marido ¿no? el pobre de él que vive en la pandemia escuchando mis gritos y mis quejas pero pero al final eso es lo que me preocupa esta separación incapaz del diálogo ¿no? y la violencia como forma de defensa ante todo esa es mi mayor preocupación ¿no? esta propagación de un uso exclusivo del ataque como manera de dialogar ¿no? y creo que es algo en lo que deberíamos estar poniendo atención y un espacio en el que deberíamos descentrarnos de construir y pues bueno ya siendo mi última intervención muchas gracias por la invitación Gustavo un gusto un placer un honor el doctor Gerardo que lo había leído varias veces entonces para mí representó un reto impresionante y me preparé mucho porque estaba muy nerviosa y por supuesto al doctor Juan Carlos que también fue una maravilla escucharlo muchísimas gracias a los dos y a los dos muchas gracias a todos maestra doctores gracias por su paciencia gracias a todos por resistir estoicamente esta mesa de análisis muy rica y el tiempo se nos fue volando como bien lo dijeron el tiránico tiempo pues nos dice hasta aquí llegamos muchas gracias a todos fue un gusto haber compartido este espacio y les agradezco Invención de la Mente el Politécnico Nacional la UAM y el Instituto de Investigaciones y Análisis de la Violencia les agradezco su participación muchas gracias que tengan un buen fin de semana y que todos estén muy bien en esta pandemia un saludo a todos gracias gracias